Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase en la cual vamos a derribar mitos sobre lo que es el tercer ojo Vamos a ver la parte teórica de qué es y qué no es el tercer ojo Muchos están interesados en hacer esta apertura del tercer ojo Y ya desde las palabras que utilizamos para conectar con el tercer ojo Ya estamos usando conceptos erróneos Entonces quiero empezar con este concepto de la apertura o la activación del tercer ojo No es que el tercer ojo está bloqueado, no es que está desactivado No es que está cerrado ¿Podríamos decir dormido? Sí Pero no está cerrado, no está bloqueado y no está desactivado Nosotros tenemos una conexión con ese chakra en el día a día En el tercer ojo es el chakra que nos conecta con la intuición Y en nuestro día a día seguramente habrán tenido situaciones en las cuales Algo les advertía sobre una situación Algo que estaba mal o algo que estaba totalmente bien Y que nos indicaba el camino hacia donde teníamos que dirigirnos Entonces los chakras no se bloquean Los chakras por ahí están muy cerrados, son muy abiertos Por lo general el tercer ojo está muy cerrado No pasa la energía suficiente para que nosotros podamos utilizar los beneficios Que nos trae un tercer ojo equilibrado Entonces el otro extremo Te doy cinco minutos más y ya te pones a trapear Vamos a silenciar los micrófonos Tenemos el otro extremo donde el chakra está muy abierto Y cuando el chakra está muy abierto Podemos verlo cuando las personas Hacen una mala apertura del tercer ojo O hay esquizofrenia O la persona ve cosas Que es lo que todos quieren ver Cosas que no ven los demás Y hay que tener cuidado con lo que deseamos Porque las personas hacen prácticas Que puede hacer la apertura Hay diferentes técnicas para hacer la apertura del tercer ojo Pero todo debe hacerse con moderación Con cuidado Porque puede suceder esto Que lo habrán visto en alguna publicación De algún grupo sobre el tercer ojo Que hay personas que dicen ¿Cómo hago para no ver más con mi tercer ojo? ¿Cómo hago para dejar de ver esto? ¿Cómo hago para cerrar mi tercer ojo? Y eso es porque Hicieron una conexión con el tercer ojo Pero hicieron una conexión con un tercer ojo muy abierto Y al tener una baja vibración Lo único que podían observar O donde llevaban su atención Su energía Eran las cosas negativas Por su vibración Y porque querían ver Fantasma Comunicarse con los muertos O lo que sea Entonces eso va a ser uno de los mitos que vamos a derribar Con respecto a lo que es el tercer ojo Para qué funciona realmente Entonces tenemos Un chakra muy abierto Ya vimos las consecuencias O un chakra tercer ojo muy cerrado Cuando un chakra tercer ojo está muy cerrado Nos cuesta conectar con nuestros dones Nos cuesta conectar con la intuición Nos cuesta conectar con la espiritualidad No El cristianismo es la palabra de Dios El catolicismo es la palabra de Dios Y esto es el diablo Entonces no importa la religión que esté Incluso podés que seas reiquista Puede que seas lo que sea De cualquier rama de la espiritualidad Y te cierres solamente a eso Y todo lo demás está mal Es un chakra tercer ojo Muy cerrado también Sobre todo un chakra corona Muy cerrado El tercer ojo no acepta la realidad El tercer ojo Perdón El tercer ojo Muy cerrado No acepta la realidad Tal cual como es El tercer ojo muy cerrado Echa la culpa a los demás Cuando el tercer ojo está muy cerrado Quien aparece El ego La mente Entonces Si ese ego tampoco está equilibrado Porque el ego No es malo Si ese ego no está Equilibrado Nos vamos a guiar Nuestras decisiones Por lo mental Cuando nosotros tenemos que hacer Una combinación de lo Terrenal y lo espiritual Lo físico con lo intangible Debo escuchar a mi ego Que es el personaje Es el vehículo que me permite Expresar mi personalidad Cuando está sano Y la intuición Y la intuición también me guía Para que todo sea más fluido Pero El ego Desequilibrado Va a ir Por lo razonable Por lo lógico Y a veces lo lógico Si no estamos bien De la mente No nos va a beneficiar Entonces Hay que hacer un equilibrio Entre el ego Y la intuición Del tercer ojo Bien Ahora vamos a otro concepto Erróneo Sobre el tercer ojo Y la glándula piñal A veces Yo también En un principio Creía que el tercer ojo Y la glándula piñal Era lo mismo Y creía que Después cuando yo sabía Que Cada chakra Tiene Una glándula Asociada Entonces yo también creía Que la glándula piñal Estaba asociada Al chakra tercer ojo Pero no El tercer ojo La Chakra corona Su glándula Es la glándula piñal Y la del tercer ojo Me sale El nombre Epifitis Me sale El tercer ojo es La glándula pituitaria Entonces El segundo mito O confusión Mejor dicho Que hay sobre el tercer ojo Es Que Glándula piñal Y tercer ojo Son lo mismo O Que La glándula piñal Está asociada Al tercer ojo Si bien Trabajan en conjunto Están Asociadas A diferentes chakras O diferentes glándulas ¿Sí? ¿Qué son los chakras? Los chakras son Siete principales Tenemos más 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 Chakras ¿Sí? Como alrededor De 108 Un poco más Y cada chakra Tiene una función particular Cada chakra Está asociado A una glándula Cada chakra Está asociado A órganos A partes del cuerpo Chakras Que van absorbiendo Energía En formas de frecuencias ¿Sí? Y Absorbe Esa frecuencia Y la lleva Para alimentar A esos A esos órganos O a esas partes De mi cuerpo O a esas glándulas ¿Sí? Entonces Las glándulas Están en la parte física De nuestro cuerpo El tercer ojo El chakra No está en nuestro cuerpo físico Por más que abramos Nuestro cuerpo No va a estar ahí Está en nuestro cuerpo Etérico Energético Como quieran llamarlo Claro Como dice Katy El tercer ojo Y la glándula piñal Están muy cerca ¿Sí? El tercer ojo Se ubica En el entrecejo Y la glándula piñal Se encuentra En el medio De la cabeza ¿Sí? De alto Y de ancho Y estaría como Ahí Entonces Están Muy juntas Trabajan en conjunto También Para lo que es Todos estos beneficios Que Que trae el tercer ojo ¿Bien? ¿Tienen algún Alguna duda Alguna pregunta Algún miedo Eso es muy importante ¿Qué miedos tienen Sobre el tercer ojo? Porque hay muchas personas Que no se atreven O buscan información Pero después No se atreven A continuar Porque tienen miedo De la apertura De el tercer ojo Entonces Escriban en el chat Cualquier duda O pregunta Que tengan Sobre el tercer ojo Y entonces Puedo explayarme Un poco más Igualmente Ahora vamos a ir Con la parte Teórica ¿Qué más tenemos? El tercer ojo ¿Quiénes pueden activar? Yo digo Para mí es Reconectar ¿Sí? Pero Para que se entienda Cómo podemos Activar el tercer ojo ¿Quiénes podemos Activar el tercer ojo? Todos ¿Sí? Todos Tenemos el tercer ojo Todos podemos Equilibrar Ese tercer ojo Todos podemos Volver a conectar Con esa fuente De sabiduría ¿Sí? Entonces Hay miles De ritos De rituales Que uno puede hacer Para Conectar Con ese tercer ojo Pero todo debe hacerse De manera sutil Armónica Y paulatinamente ¿Sí? Uno no puede Activar algo Que no sabe Para qué funciona Uno quiere Activar el tercer ojo Porque lo escuchó Que el otro Lo activó Porque veo que Todos están publicando Sobre el tercer ojo Porque si soy Si tengo El tercer ojo Activado Soy cool Entonces Hoy vamos a ver Todo lo que es La teoría Del tercer ojo En este momento ¿Creen que han conectado Con su intuición? ¿Creen que han conectado Con su tercer ojo? Escriban ahí En el chat ¿Alguna vez Estuvieron en un momento De tomar una decisión Y no sabían Qué hacer Ya sea en una relación Cuestiones económicas O con la familia Y de repente Les llega un mensaje Un mensaje De allá arriba ¿No? A través de una canción A través de Una palabra A través de una persona A través de una sensación Una emoción ¿Les ha sucedido? Porque cuando nosotros Tenemos que tomar Decisiones Debemos escuchar Nuestra intuición ¿Sí? Por lo general Escuchamos la mente Escuchamos el ego Entonces Hoy por ejemplo Vamos a hacer una práctica Para conectar Con el tercer ojo Una meditación Entonces Les pido Que vayan pensando Si quieren En una decisión Que tengan que tomar Y les cueste tomar Vayan pensando Que cuando hagamos La meditación Le van a pedir Esa guía A ese A esa intuición ¿Sí? Ahí leo el chat Los que estén viendo En diferido Las meditaciones Las meditaciones Que haga Las hace Las preguntas Que hago Respóndanlas ¿Sí? A ver ¿Qué dicen En el chat? Recuerden Que para que sea Interactivo Los que están Acá en vivo Vayan respondiendo Todas las preguntas Que voy haciendo María Con mi intuición Sí Pero con mi Tercer ojo Ni idea Katy Sí Profe Visualizaciones En sesiones De Reiki Sueños Lúcidos Dani Dice que sí Talía Dice Sí Yo Me he guiado A través de mi intuición Zulma Con la intuición Sí Diana También pensaba Que tercer ojo Y grándula Piñal Era lo mismo Llevamos Aprendiendo Cosas nuevas ¿Para qué nos va a servir? Yo estoy haciendo Un mini resumen Una introducción De todo lo que ahora Vamos a ver a continuación Ya más teórico ¿Para qué nos sirve Conectar con el tercer ojo? Principalmente Para desarrollar La intuición Como les dije Para tomar decisiones Más Conscientes Y no desde el ego No desde el impulso Aquellos que son Son terapeutas Solísticos Les va a servir Para conectar Por ejemplo En las sesiones de Reiki Uno puede percibir Información De lo que tiene que sonar El otro Entonces también Les va a ayudar A conectar A percibir La energía A percibir La energía Que están trabajando En ese momento ¿No? El canalizando Y también A percibir A percibir Perdón Quise ponerse Silenciar Y puse Solicitar Video Opo Mantengan Los micrófonos Silenciados Por favor Los que van Ingresando Entonces pueden Percibir Más información O ver Con más claridad Esa información De lo que tiene Que sanar El otro Los que Tienen El tarot O oráculos Van a Poder Conectar Más Con la información Que le está Brindando La lectura Con la canalización Que pueden hacer Aparte de la lectura Yo cuando hago Una lectura De oráculo Que es como El tarot Yo activo Mi tercer ojo Me conecto Con el tercer ojo Para Descifrar La información La energía Ahí voy al chat La energía Que me está Brindando Información Con las cartas Pero hay veces Que yo canalizo Más información Que no está acá O Que me hace Cerrar Esa lectura Que estoy haciendo Entonces Nos ayuda A tomar decisiones Más conscientes Nos ayuda A conectar Con la intuición Nos ayuda En las terapias Solísticas Los que Hacen registros Akashicos Les va a ser Mucho más fácil También Canalizar Esa información Algunos Lo hacen Escribiendo Algunos Visualizando Algunos Escuchando Entonces Les va a ayudar A desarrollar eso Y también Nos va a ayudar Esto Creo que No sé No he visto Algún curso O taller Sobre el tercer ojo Pero creo que Esto se lo saltean Muchos En los cursos O No tienen ni idea De lo que también Les puede servir El tercer ojo Para autoconocimiento Y acá trabajamos El ego Sobre todo El ego espiritual En el cual Al reconocer Nuestras sombras Podemos Trabajarlas Podemos Reconocer Que es lo que Tenemos que sanar Soy impulsivo Si me dejo Llevar por Las emociones Y ataco A todo el mundo Si Tengo poca Voluntad Si tengo poca Disciplina Si no soy Estructurado Los efectos Que tiene nuestro ego Para poder Trabajarlos El tercer ojo Es como Un faro Que nos guía El camino Que ilumina El camino Entonces lo que Hacemos con el tercer ojo Es llevar luz A nuestras sombras Aceptarlas E integrar Esas sombras Que vienen A enseñarnos Entonces creo que Eso también es Muy importante Cuando desarrollamos El tercer ojo Si Luna Si quieres Abrir el micrófono O escribir en el chat Hola Te escribí en el chat Pero bueno Te pregunto Por aquí también Como igual Estoy buscando Igual mucha información Así del tercer ojo Del alma Del espíritu Y todo Entonces como que El alma Dónde está Porque he escuchado Igual que te dicen Por ejemplo Escucha tu intuición Que es tu alma Que te está diciendo Ve por aquí Ve por allá Entonces estoy como Un poco confundida En ese sentido Gracias Bien He escuchado sobre esto No sé si lo voy a decir bien Hay un video Si pueden anotar Si no yo lo pasaré en el grupo O me lo piden Y que lo pasen en el grupo Porque yo me olvido Después De Cris B O dimensión B De la diferencia Entre espíritu Y alma Por lo que tengo entendido Y por lo que recuerdo El espíritu es como La vida La energía Que anima A este cuerpo El alma Tiene un conjunto De vidas Terrenales En este caso Por ejemplo Vamos a decir Que tenemos 108 vidas Fue de Sansara 108 vidas De las cuales Esta es mi Vida 50 Las otras 50 vidas Toda esa Información Cada una de las vidas Es una esencia Esa esencia Es parte del alma Recopí la información Cuando fui hombre En esta época Cuando fui mujer En esta época Cuando Información Que vamos llevando al alma Cuando Fallecemos Y luego Si Esta alma Parte O sea viene De la fuente divina Dios Entonces Fuente divina Dios Universo Como quiera llamarle Para experimentar Sale Un alma De esa alma Van a salir 108 esencias Digo 108 Porque es la rueda De Sansara De donde les puedo Explicar Lo que yo Entiendo Entonces 108 vidas 108 esencias Cada esencia Cada Persona Humano Cobra vida Gracias al Espíritu Santo Creo que Así lo tengo Entendido Entonces Cuando dice Gui Escucha A tu alma Te están diciendo Recordá Cuál es tu propósito Vamos a un tema Importante Cuál es el propósito Vine a salvar A las gallenas azules Vine a ser presidente Y salvar al mundo ¿Vine a salvar a la humanidad De tal enfermedad? No Nuestro propósito Principal Es vivir la vida Experimentar Aprender Nada más Después lo otro Es secundario Ahí en lo secundario Entra El pacto Del alma Yo elegí Antes de Encarnar Experimentar La traición Experimentar La abundancia Experimentar Lo que sea Bueno o malo No existe Lo bueno o malo Terrenalmente Solamente existe Lo bueno y lo malo A nivel de alma No existe lo bueno y lo malo Simplemente experiencias ¿Te respondí Luna? Sí ¿Y el tercer ojo Está conectado Con el espíritu O el alma O algo así? Bien Ahí vamos a A ver un poquito Más adelante Pero Tenemos varios cuerpos Tenemos el cuerpo astral Etérico Físico Emocional En total Siete cuerpos De los cuales Tenemos Los chakras Los chakras Están en uno De esos cuerpos Que nos ayuda A nivel energético Con sus funciones Entonces Al equilibrar Los chakras Nosotros Llegamos A conectar Con nuestro alma Porque nos liberamos De todas las capas De lo que no somos De ese ego Porque nos olvidamos Que somos Energía Somos alma Bien Entonces Al conectar Con los chakras Al conectar Con los cuerpos Logramos Conectar Con el alma Si Voy a Ver acá En el chat Entonces Diana dice Si he seguido Mi intuición Y me ha pasado Que dudo De ella Y muchas veces Hago lo diferente A mi intuición Desde hace años Ahí es cuando Entra el ego Ahí es cuando El ego No quiere salir De la zona De confort Cuando Somos guiados Por la intuición El tercer ojo El camino Es fácil A veces Es fácil A veces Tenemos que superar Algunas pruebas Para que sea fácil Es por donde Fluyen las cosas Pero El ego Quiere el camino Fácil Donde no tiene Que hacer nada Y es cuando Es más complicado Entonces Cuando nos llega En una intuición Una señal Nos cuesta Confiar en ello Ahora que llevo Un tiempo Meditando Más los conocimientos Que he estado Últimamente Más los conocimientos Que he estado Estudiando Últimamente Es diferente Me es fácil Conectar Y percibo Más información El alma El espíritu Ah Esa la que había preguntado ¿Dónde está? Está dentro De nosotros No tiene un espacio Físico Como tal Pero Está tanto dentro Como afuera Porque Uno de esos cuerpos Que tenemos Físico Mental El físico Es esto Ya lo tocamos El mental No lo podemos tocar El emocional Tampoco Y después tenemos El cuerpo De Laura Que ahí están Creo que los chakras Si no me equivoco Es que hay un Hay como un hilo finito Que diferencia Las cosas Y hay diferentes Perspectivas Filosofías Que Es lo mismo Nada más que le van Cambiando el nombre Entonces a veces Te puede confundir Pero El aura Por ejemplo Se extiende Tenemos el campo Electromagnético Tenemos el campo Toroidal Entonces se extiende Entonces está dentro Como afuera Es parte De todo Es un conjunto Entonces Cati dice El espíritu Es el ser La esencia El alma Es uno Más de los cuerpos Es el cuerpo luminoso Como el físico Como el mental Ahí están Es así Bien Es puente del tercer ojo Entra el ser Espíritu Esfera Vente haciendo Parte del alma Y en cuanto A la misión De vida Si hay una A cada quien Le llega esa información Cuando está preparado Claro A ver Uno siempre Busca como una misión ¿Qué es lo que Tengo que hacer? ¿A quién tengo que salvar? ¿Qué es lo que Tengo que evitar? ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Uno Capaz que tiene que ser El mejor carpintero El mejor Cocinero El mejor cantante El mejor Terapeuta holístico Y esa es la misión Hay Misiones Propósito Destino Una cosa Una cosa va llevando A la otra Pero básicamente Mientras vos Te dedicas A disfrutar A vivir Llegás a ese Propósito Secundario Por así decirlo Para mí Que solo se revela Y al final De cuentas Ya lo cumplís Vos vas viviendo La vida Y te vas encontrando Con cosas Sanando Haciendo Y sin darte cuenta Tu propósito Ya es el camino Que recorriste Bueno Continúo Voy a compartir El pdf ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bueno El tercer ojo La intuición Es el susurro Del alma La intuición Cuando nosotros Conectamos Con el tercer ojo Vamos a poder Escuchar La sabiduría Interior Acá pueden ver En esta imagen Esas líneas Son Los nadis Meridianos Los puntos Son los meridianos Por donde van pasando La energía Y acá en el centro Podemos ver El tercer ojo Y esto Que está Alrededor Ese como sol Es como si la persona Estuviera literalmente Iluminada Y eso lo van a poder ver Eso sería La conciencia crística Y eso lo van a poder ver En las imágenes Sagradas En Buda En Cristo Jesús En este Bueno Este no se puede ver Pero Mayormente Si ustedes buscan Así imágenes De Maestros Iluminados Van a ver que En la parte de atrás Siempre tienen como Un Un Como un solcito Como la iluminación Me acuerdo Que quiero leer El pdf Desde acá Porque si no No llego a leer El tercer ojo La lámpara Del cuerpo Es el ojo Así que si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno De luz Esto es un pasaje De la biblia Y si prestan atención La lámpara Del cuerpo Es el ojo Pero porque dice El ojo Y no los ojos Porque tenemos Un Tercer ojo El tercer ojo Entonces Esa lámpara Esa luz Que uno necesita Para saber Por donde está caminando Es el ojo Así que si tu ojo Es bueno O sea Tu ojo Tu tercer ojo Está equilibrado Estás conectado Estás sano Todo tu cuerpo Estará lleno De luz Porque vamos a poder Vibrar alto Porque podemos ver La realidad Tan cual como es Podemos conectar Con las energías Del mundo espiritual Al despertar Del tercer ojo El despertar Del tercer ojo Puede familiarizarnos Con campos Tan complejos Como la meditación El autoconocimiento El desarrollo espiritual Y el yoga A través De nuestros ojos Podemos observar Las maravillas Del mundo terrenal De la tierra Así como también Podemos percibir Este mundo A través De los cinco sentidos Vista, oído, olfato Gusto y tacto Entonces Cuando nosotros Conectamos con el tercer ojo Como les dije Autoconocimiento Sabemos Quienes somos Y quienes realmente No somos Desarrollamos La conciencia espiritual Las meditaciones Son más profundas Obtenemos Más información Durante las meditaciones Visualizaciones Y bueno Obviamente A través de yo También conectamos Mucho más Nosotros Actuamos En el mundo Accionamos Interactuamos A través De los cinco sentidos Pero hay un sexto sentido Con ese sexto sentido De alta percepción Sensorial Puedes abrir La puerta A los reinos Utiles De la existencia Puedes desarrollar Un ojo interior Y una visión Del mundo invisible Consistente En múltiples dimensiones Realidades alternativas Planos sutiles Mundos espirituales Repetos de luz Y universos paralelos De belleza indescriptible Ese ojo De sabiduría Y conocimiento De iluminación E intuición Es lo que se llama En tercer ojo Sexto sentido Ya lo habían escuchado A lo mejor tiene un sexto sentido ¿No? ¿Por qué es sexto sentido? Porque tenemos siete chakras Chakra raíz Chakra sacro Chakra plexo solar Chakra corazón Chakra garganta Y el chakra tercero El séptimo es el chakra corona Y el chakra tercero Ojo al seis Es el que nos conecta Con la intuición Por eso es un sexto sentido A lo que se llama La intuición Cuando nosotros Conectamos con el tercer ojo Y entramos en el mundo De la espiritualidad Si el tercer ojo Está muy cerrado Nos va a costar Creer en estas cosas Nos va a costar Conectar O fluir Con estas cosas Cuando estamos conectados Con el tercer ojo Y vamos aprendiendo Ya sea por un curso Un taller Un video Una meditación Lo que sea Y vamos adquiriendo Información De una u otra forma Eso llega también A nivel energético En una situación Y como tenemos Despierto este tercer ojo Vamos a poder ver Con claridad Ese arquetipo Ese símbolo De esta situación A nivel de Conciencia espiritual Lo podemos interpretar Desde otro lado El mecanismo de la visión Bueno, de acuerdo a la ciencia Consiste en la conjugación Entre el objeto De percepción Y los dos ojos Y el cerebro Eso desde lo terrenal Los dos ojos Y ahora desde el tercer ojo Se cree que el mecanismo De la visión interior Es decir La intuición Utiliza un tercer ojo Interno Cerca de la glándula Piñal Dicha glándula Que sigue siendo Un misterio Para la medicina Alopática Es de sobras Conocida Por la medicina Ayubérdica De la India La medicina tradicional China Las medicinas Drúbicas Judaicas Islámica Taoísta Maya Tibetana Aborigen Y por muchas otras culturas También en el antiguo Egipto Sumeria Asiria Babilonia Grecia Roma Y Mesoamérica De hecho ahora Vamos a ver algunas imágenes Y un poco del contexto teórico Del tercer ojo Y su papel fundamental En las diferentes culturas De antes En la India El tercer ojo Se denomina Akhna Chakra Un centro de energía sutil Que se halla En el centro del cerebro En la glándula piñal Esa es la puerta De la visión elevada A través de la cual Puede verse Lo que no es evidente Para los ojos de la cara El Akhna Chakra No está en tu cuerpo físico Si nosotros abrimos el cuerpo No lo vamos a encontrar O que se halla En el cuerpo sutil En todas partes Del mundo antiguo Y moderno El tercer ojo Se ha ubicado En la glándula piñal Y se ha llamado De Formas diversas Como el ojo divino El ojo que todo lo ve El ojo del alma El ojo interior El ojo de la iluminación El ojo de Horus El ojo de la providencia Etcétera ¿Por qué es importante Desarrollar Este tercer ojo? Los beneficios De los beneficios De la exploración Del tercer ojo De los que nunca Se habla Es Este ojo De sabiduría E intuición Es literalmente Tu maestro interior Cuando nosotros Desarrollamos El tercer ojo Comenzamos a confiar En nosotros Yo tengo alumnos Que vienen a una lectura Conmigo Una lectura De oráculo Que es como El tarot Y me preguntan Cosas De las cuales No están seguros Pero ya recibieron Una señal Y lo único Que reciben Es confirmar eso Que ya saben Entonces El conectar Con el tercer ojo Es conectar Con nuestra sabiduría Interior Con nuestro maestro Interior Y acá es donde Para mí entra Lo que es el yo Superior O lo que yo entienda Como yo superior El yo superior Es cuando Nosotros Actuamos Tomamos decisiones A través De Un equilibrio De nuestros chakras A través De la conciencia De todos nuestros cuerpos A través De la iluminación Entonces Cuando Se habla De yo superior De la conexión Con el yo superior Es cuando Pedimos un consejo Y Ese consejo Nos lo brinda A nosotros mismos Nuestra alma Que tiene La sabiduría Entonces En la India El planeta Júpiter Se asocia Con el tercer ojo Y se llama Gurú Palabra Que puede traducirse Como Preceptor Espiritual O maestro Espiritual Por otra parte Si se conecta Con este tercer ojo Se abre Líneas De comunicación Entre Nuestro yo Terrenal Andrés Con mi yo superior ¿Qué puede hacer Ese maestro interior Por ti? Milagros Porque te introduces Directamente En el flujo De la guía divina Cuando aprendas A percibir Ese flujo Admitilo Es decir Me lo merezco Reconozco Las señales Reconozco Mi intuición Confía en él Y aprende a distinguir Entre lo real Y lo que no Entre el ego La mente Y el alma La intuición Y luego Sigue la verdadera guía Interior Que estás recibiendo A partir de entonces De entonces Puedes empezar A obrarse Pueden Pueden empezar A obrarse Milagros En tu alrededor En cada parte De tu vida El tercer ojo Es el de la Iluminación Es decir Que ilumina Con sabiduría La senda De tu existencia Es en realidad Un guía El faro Que guía Tu verdadero destino El hogar Que habías estado Buscando Es la luz De la conciencia Que todos Los buscadores De la verdad Están esperando En ese tesoro Se ubica Tu sabiduría Interior La verdadera Esencia Y la fuente De tu auténtico Yo Allí está Tu hogar El lugar De la paz Más perfecta De la comprensión Divina Del gozo Interior De la plenitud Y de la absoluta Satisfacción ¿Por qué Gozo interior Y absoluta Satisfacción? Porque dejamos De hacer Cosas que No deseamos Realmente Cuando estamos Tan Dominados Por el ego Por la sociedad Por la matriz Como quieran Decirle Hacemos Hacemos Cosas Por Pertenecer A un grupo Social Por quedar Bien Ante mamá O papá O la pareja Entonces Cuando Empezamos A poner Límites Esto Yo no soy Yo no quiero Ir a este lugar Yo no quiero Hacer esto A mí me apasiona Hacer esto Y esto Y esto Y a mí no me importa Lo que pienses O lo que piensa El otro Entonces Podemos Vivir Podemos Experimentar En este tercer ojo Es donde Descansa La verdad Y donde La mentira Muere Y desaparece Nada Que sea Falso Puede existir A la luz De la sabiduría Pura Esta es La sede Del discernimiento Y la discriminación Allí Se distingue Entre lo real Y lo irreal La verdad Reluce En su brillo Interior Donde estás Envuelto En la divina Luz Que brilla De manera Ecuánime Sobre todo Sobre el justo Y el injusto Sobre el rico Y el pobre Sobre el sano Y el enfermo Sobre el hombre Y la mujer Sobre todas las religiones Vías clases sociales Y segmentos Económicos Acá es cuando Comenzamos a discernir Y nos comenzamos A dar cuenta De que No existe Ni lo bueno Ni lo malo Y tendemos A poner Siempre Etiquetas Y que esas Etiquetas Nos limitan Beneficios ¿Qué ocurre Cuando ya estamos Conectados Con ese tercer ojo Cuando ya Equilibramos Total confianza Al descubrir Tu destino real Total sabiduría Al beber De la fuente De toda sabiduría Acceso A tu yo superior Que te guía En tu camino Toma de decisiones Sin esfuerzo Y con absoluta Seguridad Claridad Mental Ante toda Tentativa Desarrollo De habilidades Psíquicas E intuitivas O sea Los dones Lo primero que se desarrolla Con el tercer ojo Es la intuición Y después Como consecuencia Pueden desarrollar Todos tenemos Todos los dones Solo hay que desarrollarlos Primero empezamos Con la intuición Empezamos Desde el tercer ojo Y después a partir de ahí Ya cada uno Puede desarrollar Otros dones Desarrollo espiritual De la conciencia Elevada Comprendo Cómo funciona El universo Comunicación Directa Con los seres Superiores Con Dios El universo Con mis guías Espirituales Con los arcángeles Con los seres De luz Absoluta paz Interior Plenitud Felicidad Y gozo Habilidad Para ver Más allá De las ilusiones Percibir La verdad Y la realidad Yo creo que Esto es uno De los conflictos Que tienen Las personas Que Vamos a decir Que tienen Una mala praxis Al abrir El tercer ojo Estas personas Están Están Muy Enfocadas En lo que es Las conspiraciones En lo que es Lo negativo De los fantasmas Los arcontes Que Los reptilianos Que los extraterrestres Que nos van a cortar La cabeza Y se van a alimentar De nuestra sangre De que Somos una granja Que alimenta A otros seres Están Tan Tan Metidos Tan Yo no estoy diciendo Si es verdad o no es verdad Ni los estoy juzgando Sino que Me refiero a que Están enfocados Toda su energía Toda su atención Todos sus pensamientos En esa área En esa parte De baja vibración Que cuando conectan Con el tercer ojo Lo único que van a observar Es todas esas cosas malas Incluso van a observar Muchas cosas malas De sí mismos Todas esas sombras Que tienen que trabajar Sus defectos Sus egos Y no va a aceptar La realidad Porque un tercer ojo Desequilibrado No acepta la realidad No acepta Sus defectos No acepta Que tiene que hacerse cargo Le echa la culpa A los demás Entonces Llega un momento En que se satura Se abruma A esa persona De toda esa información Por eso Tiene que haber Un acompañamiento Tiene que haber herramientas Que nos ayuden A abrirlo O a conectar De manera sutil Armónica Y teniendo Toda la información Porque después Empiezan A decir No quiero Tener Este don No quiero Seguir Viendo lo que veo Quiero cerrar Mi tercer ojo Entonces Es muy importante Saber En qué nos estamos Metiendo Pero El tercer ojo Yo no quiero que se queden Con eso de que Se van a ver Cosas malas Que van a ver Entidades No Porque eso depende De la perspectiva De cada uno Yo tampoco estoy diciendo Que no exista Simplemente estoy diciendo Enfóquense En esto En conocerse a sí mismos Es parte de nuestra misión ¿No? Conocernos Sanar nuestras sombras Aplicarlo a una herramienta Reiki Registros En este caso Este es un taller De tres clases En el cual Hoy vemos todo Lo que es la teoría Una práctica Una meditación Para que ya puedan Tener una experiencia Para que vean Cómo están En estos momentos Y después continúen El taller Completo Con la segunda clase Con la activación La apertura Del tercer ojo La activación De la glándula piñal Que en este caso También quiero que les Queden claro Que eso De la activación De la glándula piñal La activación Del tercer ojo No se puede hacer Externamente Es decir Yo no les voy a abrir El tercer ojo O activar La glándula piñal Lo hacen ustedes A través de las prácticas Que les voy a presentar Y después La tercera clase Es la práctica O sea Poner ¿Cómo es? Poner a prueba No es la palabra Pero es Poner a prueba La intuición Esto que van a hacer En la segunda clase De la activación Entonces en este caso Voy a enseñar Las diferentes técnicas Y Tenemos los oráculos La cartomancia Donde ustedes van a poder Utilizar La cartomancia Para desarrollar La intuición Bien Bueno Continúo Entonces Entonces Ven más allá De la realidad Reconocen la matrix Reconocen que estamos Siendo manipulados Que nos enferman Con el circo mediático Con los escándalos Para distraernos De lo que realmente Están haciendo Con las leyes Con Los bosques Que deforestan Con el cambio climático Que nos echan la culpa A nosotros En lugar de las industrias Que hacen esa contaminación Cuando vemos Estas peleas políticas Del presidente Que nos ponemos De un lado Del otro Y después Por detrás Están abrazando O manipulándolos A nosotros Pero son todo Parte de lo mismo Y muchas otras cosas Que también Vienen de parte De las conspiraciones No tan conspiraciones Dones espirituales Percepción Sensorial sutil Evidencia Canalización Salud física Fuerte Bienestar Longevidad Y juventud ¿Cómo es que El tercer ojo Puede darnos Más años de vida? ¿Y por qué sí? Porque tomás Decisiones conscientes Dejás de hacer Cosas que no te gustan Porque si haces Cosas que no te gustan Estás pensando Negativamente Estás pensando Negativamente Tenés emociones Negativas Cuando haces las cosas Que no te gustan Obviamente Vas a estar Vibrando bajo Y eso va a afectar En la salud física Cuando yo Tuve un despertar De la kundalini Y conecté Con el tercer ojo Yo en ese momento Estaba en un bosque Con esa intención Y había llevado Para comer Me había llevado Gomitas O gominolas Como le dicen En otros países Fui hambre No sé cómo le dirán En otros países Que se hacen los sándwiches Con el pan bimbo Bueno ¿Qué más sabía yo? Naranja Banana Y cuando Yo me había agarrado Hambre Y estaba todavía Con esto Del ascenso De la kundalini Y este Momento De epifanía Comencé a comer Y cuando Y cuando voy a comer El fiambre Podía sentir Todo Todo lo que es Los químicos Los agregados No sé cómo se dice Los Los conservantes Podía sentir Lo horrible que era Ese alimento Ese alimento Procesado Las gomitas También me encantaban Todavía me sigue gustando Las gomitas ácidas En este caso No sé si eran ácidas Pero había llevado gomitas Cuando pruebo las gomitas Sentí todos los químicos Que tenía Todos los conservantes Todos los saborizantes Y era horrible Por eso también Cuando se despierta La conexión Con este chakra Uno puede percibir Mucho más Se intensifican Los 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 sentidos De la vista Del oído Del olfato Del gusto Del tacto Y después Cuando comí la naranja Se sentía bien Era rico Entonces ahí Pude Ver como Los sentidos Se intensificaban Y como yo estaba Alimentando mi cuerpo Con alimentos procesados Y como se alimenta mi cuerpo Con alimentos naturales Después Bueno después me sucedió Con algunos Otros alimentos Procesados Que ya no tenían El mismo sabor Los alfajores Por ejemplo Los alfajores Son Golocinas De acá Argentina Son como Masas Con 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 una jalea Bueno Vamos a ver El tercer ojo En todas las culturas ¿Tienen alguna duda Pregunta hasta el momento? Mientras tanto Si tienen alguna duda Pregunta Lo escriben Yo continúo En todos los Hombres Hay un ojo Del alma Que puede ser Despertado Con los medios Adecuados Es muchísimo Más valioso Que diez mil Ojos físicos Y esto Lo decía Platón El otro día Había visto Una lista de reproducción Donde había Varios documentales Y acá en este Yo me saqué Esta información Dice más cosas Sobre Platón Y la espiritualidad Pero utiliza Unas palabras Que obviamente Pertenecen al libro Y escuchar Esas palabras De lo que Nos enseñaron Sobre Platón Es como un poco Irreal Pero después Encontré Una lista De reproducción Con Documentales Donde Habían Miles De documentales Pero pasando así Estaba Platón No me acuerdo De qué hablaba No vi el título Pero sé que estaba Platón Y después Hoy lo quise buscar Y no lo encontré Pero se ve que Hay más información Sobre lo que Decía Platón Y la espiritualidad O sea Sí es filosófico Pero Hablaba Creo que De los chakras También No creo que haya usado Los términos De los chakras Pero De otra De De otra manera Otras palabras De los conceptos Al parecer Sí hablaba Entonces En todos los hombres Hay un ojo del alma Tercer ojo Que puede ser despertado Equilibrado Conectado Con los medios Adecuados Es muchísimo Más valioso Que 10.000 ojos físicos Tiene más valor El tercer ojo Que los ojos físicos Los restos materiales Del mundo antiguo Nos indican Que el despertar De ese ojo De sabiduría Y percepción Sutil Ha sido buscado Por los seres humanos Desde que se encuentran En el planeta Esa puerta Hacia el espacio interior Y los reinos Del despertar elevado Eran bien conocidas Por nuestros ancestros Este tercer ojo Está ampliamente Documentado En el budismo Hinduismo Y el taoísmo Hay esculturas En los templos Pinturas Singurales En los que aparece Como un punto O como una espiral O una joya O un ojo Pero siempre En la mitad De la frente Entre los ojos De la cara Pero por encima De ellos Recuerden que el tercer ojo Se encuentra Por encima del entrecejo Ahí veo Que graban con el chat La línea Yo tengo Una duda Tú decías Que cuando está activado Puedes conectar C Según cómo estás vibrando Y si vibras Bajo Conectas con cosas negativas Vos No ¿Por qué? Eh Si uno Cree Que el tercer ojo Es ver fantasmas Comunicarse con los muertos Adivinar el futuro Lo que sea Y uno está tan metido En la matrix Con Bombardeo De información De cosas negativas Es como ir Directo al camino ese En el caso de Thalía Ya es alumna mía Ya debe tener Otras formaciones Debe tener Eh Eh Mucha información Sobre lo espiritual Desde la luz Por lo tanto A ver Nosotros vibramos bajo Cuando estamos mal Emocionalmente Principalmente ¿No? Entonces Lo que En ese En ese caso Cuando uno Hace la apertura Del tercer ojo Y vibra bajo Emocionalmente Por cuestiones De cosas Por sanar Puede ser abrumador En el sentido De que Te muestre la realidad Que estás con una pareja Que realmente No la amás O que Te casaste Por compromiso Por que Que la familia Si no te iba a ver mal O elegiste Esta carrera Porque tus padres Te dijeron Que El bisabuelo Era doctor El abuelo Era doctor Tu papá Era doctor Y conoció a tu mamá En la carrera De doctor Entonces Vos tenés que ser doctor Como tus hermanos Y vos capaz Que querías ser Xero Entonces Eso también puede doler Eso puede ser Abrumador Entonces Hay Cada caso Es diferente No es que Por vibrar Bajo Emocionalmente Automáticamente Voy a ver Cosas Negativas Entidades De esas cosas Para ver Ese tipo De cosas Uno tiene que estar Metido En esas cosas Y me paso Viendo videos De conspiración Sean reales o no Sobre los reptilianos Y Yo inconscientemente Estoy llevando esa información Reptiliano 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 Y capaz que veas Un reptiliano Si vos Estás del otro lado Arcángeles Arcángeles Mensaje de los arcángeles Lectura de los arcángeles Sanación de los arcángeles Conectas con tu tercer Fuego Mirá un arcángel El arcángel Miguel El rayo Violeta Se entiende Es la información Que uno tiene Con la que conecta Con lo que se va nutriendo Nosotros alimentamos Nuestra alma Con diferentes cosas El alimento El cuerpo físico Lo alimentamos Con el alimento Comemos cosas pesadas Procesadas El cuerpo emocional De las emociones Como me relaciono Con los demás Como me relaciono Conmigo mismo Del cuerpo mental De lo que escucho De las programaciones Familiares Creencias limitantes Del bombardeo De No sé si alguien Se está mirando El noticiero Se llena de esta información De que Todo está mal Todo funciona mal Todos son malos ¿Bien? Entonces Depende de lo que vamos Consumiendo nosotros Ok Genial Si hay alguna Otra duda Pregúntame eso Bueno El cuerpo Piñal Pese a que El tercer ojo Es uno de los chakras El chakra Acna Y que se sitúa En el cuerpo Sutil También se asocia Con el cuerpo Físico Su sede Es la glándula Piñal Que pertenece Al chakra Corona Pero Dice sede Porque está Acá el tercer ojo Y acá tenemos En el medio La glándula Piñal Entonces como que Están juntos Los antiguos griegos Creían que la inspiración Residía En esta glándula La palabra Hebrea Peñal Se traduce Como Cara de Dios Muy apropiado Porque los místicos Pueden ver La cara de Dios Con su tercer ojo Cuando alguien Tiene una Epifanía Una revelación Lo que está haciendo Cuando ve algo Que no está Acá enfrente O no tendría Que estar acá enfrente El arcángel O lo que sea Lo está viendo A través de un tercer ojo Cuando ven el aura Por ejemplo De una persona Lo están viendo A través del tercer ojo Cuando ven sombras O cuando ven arcángeles Ángeles O lo que sea Lo están viendo Con el tercer ojo Cuando el profeta Jacobo Vio el rostro divino Cara a cara Llamó Peñal Al lugar Donde esto ocurrió Y acá pueden ver El monumento Angkor Wat Diferentes culturas El mismo ojo Que todo lo ve El mayor monumento Religioso del mundo Es el Angkor Wat El que ven En imágenes Se encontró en Camboya Y se trata De unas colosales Cúpulas Coronadas Por piñas No sé si se llega a ver Pero Esto sería También una representación De una glándula piñal Pero activada Abierta Cuando esto está Verde Por así decirlo O sea no está maduro Está cerrado Entonces esa forma Es también la que representa Que se ve ahí En la imagen Piñas y colmenas Adornan las cabezas De muchos budas De Asia Van a ver que Esa forma De piña La van a observar En diferentes Culturas Diferentes Esculturas Culturas Y esculturas La piña más grande Del mundo Se halla en el Vaticano Planqueada Por dos pavos reales Que representa La resurrección Y La inmortalidad Acá Acá pueden ver Esto es del Vaticano Ahí ven que está La piña La glándula piñal Y acá dos sabros Que representan La resurrección Y la inmortalidad La piña Del mismo modo Aparece en la férula Del papa Acá Ven De nuevo Como Esa forma De piña También está Representada En los distintos Representantes De las Religiones También está En el escudo De armas De la Santa Sede Aquí pueden ver Uy Picna O piña Es el nombre De Grioni Cuarto Uno de los Veintidós Districtos Administrativos De Roma No sé qué será eso Algo dentro Del Vaticano Debe ser El tirso Es el bastón Del dios griego De la fertilidad Dioniso De Sí De Dioniso El vaco Romano Y de sus seguidores Los sátiros Y las Menanes Creo que es esto Acá por ahí Había otra imagen No sé si la habré puesto También Pero la pueden ver En una escultura Que también Es un bastón Que en la parte De arriba Tiene una Una Acá dice El tallo Está elaborado Con el tallo De una planta De hinojo Gigantesca Con hojas De vid Y racimos De uvas Decorándolos Y en el extremo Superior Se remata Con una piña Después Lo ven acá Al tercer ojo Esto creo que son Los sumerios No tengo ni idea De los sumerios Acá pueden ver La glándula piñal En algunas esculturas De los sumerios Se puede observar También acá Y acá lo pueden ver El tercer ojo Y La piña Que representa La glándula piñal Bueno, la glándula es una piña Sino que es una representación Y eso también está En la cultura Latinoamericana Creo que está acá Sí, acá está Acá podemos ver Un bastón Esto se llama De la energía Kundalini La piña Las dos serpientes Energía masculina Femenina Acá esto que les decía La piña La piña que tiene en las manos En el Vaticano Acá En Shiva En Buda Acá está El bastón Tirso Pueden ver que tiene la piña En la parte superior En la parte superior La cultura griega El budismo Hinduismo Egipto Sumeria Cierro Sumerio Y el Vaticano Todo esto es como Del lado Del otro lado Del mapa Pero también lo podemos ver En esta parte De América Acá tenemos Acá tenemos La parte superior En México Vemos que está Esto que se repite La pirámide Y el ojo Este ojo Esta parte Debe estar ahí Adentro De la pirámide Después en Perú Acá En Nazca Lo mismo Un ojo Y algo como que Si fuera un sol Y también nuevamente Como una pirámide En México El castillo Acá también nuevamente Ojo Tenemos ahí Como una forma De pirámide Bueno Egipto Acá ya tenemos Muy claro Que ahora le vamos a ver El símbolo Del ojo de Horus En Estados Unidos En Ohio Una mano Y un ojo En Italia Los cíclopes Que ahora también Lo vamos a ver Y lo mismo Pirámides Triángulos ¿Dónde vieron El triángulo Y el ojo? En el billete Exacto Literatura griega Yo acá voy a saltarme Un poco Algunas cosas Después Esto los alumnos Lo van a poder leer Concreto Así podemos avanzar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Una meditación Pero No es la meditación Que vamos a hacer En un rato Si es una Mini meditación Para que vayan viendo La diferencia Que de hecho Esta meditación La tenemos que haber hecho Al principio Antes de toda esta información Porque cuando vamos Adquiriendo información Aunque la entendamos O no Estamos recibiendo Información energética Frecuencias Entonces yo No olvidé De hacerlo al principio Siento esta información Energética Para que vean Cómo conectan Cómo están Y después vamos A la siguiente meditación Donde ya tenemos Más información Tenemos más conexión ¿Sí? Porque si hay miedo Si hay ignorancia Si No tenemos información No vamos a poder Conectar Fluidamente Entonces para esta meditación Busquen una posición Cómoda Ya sea sentados O acostados Importante que la espalda Este recta Si están sentados En una silla Y pueden descansarse Genial Entonces apoyan bien En los pies En los pies Pueden sentarse En posición De loto En el suelo O acostarse Espero que la espalda Este lo más recta posible Sin Que sea incómodo O doloroso Si es doloroso Se acomoda Y la cabeza La mirada Hacia el horizonte O sea Correcto Tiene que ser Estoy con el celular así O estoy acostado en la cama Y estoy con el celular así Correcto Porque como tenemos Los chakras A lo largo De la columna vertebral La energía Tiene que bajar Y fluir O ascender Pero tiene que fluir Bien Cerramos los ojos Tomamos una respiración profunda Inhalo Y exhalo Por boca Inhalo Y cada vez que exhalo Me relajo Relajo el cuerpo Me incomodo Vamos a hacer Respiraciones conscientes Inhalo Sostengo Y exhalo por nariz Suave Inhalo Sostengo Y exhalo por nariz Vamos a llevar A la tensión A la respiración Y vamos a centrar Nuestra atención En el tercer ojo En la zona Por encima Del entresejo Y quiero que Traten de percibir O sentir Sentir es lo que está sucediendo En este momento Percibir es La información Que me llega Y decodificarla En este caso Se van a concentrar En sentir Lo que llegue Pensamientos Emociones No llega a nada No conecto Conecto Y simplemente ver Cómo Están conectados Cada vez Cada vez que inhalo Me conecto Con el tercer ojo Traten de sentir Esa zona Del entresejo Pongan esa intención Quiero Y merezco Conectar Con mi tercer ojo Cada vez que exhalo Suelto Y libero Toda limitación Toda Expectativa Literalmente Van a llevar Su vista A la zona Del entresejo Sin forzar La vista Que llegue Lo que tenga que llevar Si perciben O no perciben No importa Lo que importa es Cómo estoy en este momento En relación con el tercer ojo Puedo conectar No puedo conectar Es importante también Esta información O este ejercicio Mejor dicho Para Empezar a relajarnos A conectar con la respiración A percibir Más allá de los sentidos físicos A observar Qué es lo que me está distrayendo Qué es lo que me lleva A distraerme Entonces Sin expectativas Simplemente Que suceda Lo que tenga que suceder Ya que después Vamos a conectar mejor Pero por lo menos Van a tener Una comparación Toma una respiración Profunda Inhalo Y exhalo Y exhalo Tomen conciencia De su cuerpo De la posición En que se encuentran Del lugar En que se encuentran Y poco a poco Van a ir volviendo Y van a escribir En el chat Estoy aquí Y ahora Mientras tanto Yo voy a continuar Con la parte teórica Y ustedes Van a ir escribiendo En el chat Si percibieron Si no percibieron Si conectaron Si no conectaron Si se distrajeron Toda esa información También Sirve para Darles algunos consejos Para Mejorar Esa conexión Lo fundamental Es La respiración La meditación Porque cuando Estamos conectados Con el tercer ojo Podemos ver Las señales O escucharlas Pero si hay Ruido mental Si hay muchos Pensamientos Emociones No me van a permitir Escuchar o ver Esa señal Ese mensaje Que debo recibir Entonces Ahora Es importante Que lo compartan Si quieren Los que estén viendo Diferida Es decir Grabado Lo pueden compartir En los comentarios Así yo les puedo dar Consejos Para ver Dónde se bloquean Bueno Mientras tanto Voy Con Las culturas Literatura griega En la odisea De Homero Compuesta Aproximadamente En el siglo VIII Antes de Cristo Encontramos Una alegoría Del tercer ojo Después de la guerra De Troya Ulises empieza Su viaje Hasta Itaca Aparece en Sicilia En la isla De los Cíclopes Los Cíclopes Un solo ojo Donde conoce Al salvaje Y cruel Polifemo Hijo de Poseidón Con un gran ojo En la mitad De la frente Ulises y sus compañeros Quedaron prisioneros En la cueva gigante Que pretendía Comérselos Ulises Engañó Al Cíclope Y lo emborrachó En ese estado Ebrio Y vulnerable Polifemo Polifemo Se durmió Y Ulises Le quemó El ojo Dejándolo ciego Así lograron escapar De la isla Y salvaron sus vidas En la India La palabra Chakra Significa literalmente Rueda El chakra Tercer ojo Se ubica En el centro De la frente Allá Donde Polifemo Y todos los Cíclopes Tienen su ojo Curiosamente Vamos y venimos De Grecia A la India En la India Chakra Significa Rueda Y en Grecia Cíclope Significa Ojo De rueda Entonces pueden ver Como diferentes culturas Diferentes Tiempo Y espacio Pero sin embargo Están Relacionados Teniendo eso en mente Se puede considerar Dos interpretaciones Una Es que Al atravesar El ojo De Polifemo Se atrofia Su tercer ojo Con la consiguiente Pérdida De sabiduría Divina Y acá es donde Decía que Lo emborrachó Cuando Una persona Toma alcohol Pierde el equilibrio Pierde su conexión Con Con el Con sus sentidos Nunca les pasó O vieron Cuando Tomaron De más No No pueden Estar parados Están desequilibrados No ven bien Se prenden las luces O el otro día Van a ver una grabación Y se dan cuenta De a quién Se comieron Entonces Los sentidos Están Distorsionados ¿Qué pasa Hoy en día En la Matrix? Nos distorsionan Los sentidos Fake news Noticias falsas Polémicas Peleas Que nos están Distrayendo De lo que realmente Tenemos que ver Que están haciendo Detrás de todo Este show Las comidas Procesadas Contaminadas Con químicos Nuestro gusto Las noticias Lo que nos Están implantando A nivel inconsciente Nuestros sentidos Están siendo Distorsionados Entonces acá lo podemos ver Eso ya es interpretación mía Ulises Emborrachó Distorsionó Los sentidos De Polifemo Y Polifemo Estaba expuesto Estaba Débil Por así decirlo Y la otra Es que si los dones Espirituales Otorgados Con la apertura Del tercer ojo Se pierden Uno resulta Vulnerable A su propia Destrucción Los antiguos Griegos Creían que La glándula Piñal Era la entrada Al reino Del pensamiento Platón Estamos hablando De 400 años Antes de Cristo E Hipócrates También 400 años Antes de Cristo Creían Que el tercer ojo Yo creo que más En que el tercer ojo Era la glándula Piñal Era el ojo De la sabiduría Platón veía Los chakras Como bueno Esto es lo que les decía No creo que haya Utilizado esos conceptos Acá dice Platón veía Los chakras Como órganos sutiles A través de los cuales El alma Se pronuncia Con el cuerpo Físico Perdón Se comunica Con el cuerpo físico Creía que el fluido Cerebro espinal Era la esencia Del alma Y que los chakras Emanaban energía espiritual Mediante esta savia espiritual Denominada Humedad radical Esa ¿Cómo dicen? Ese fluido Cerebro espinal Creo que si no me equivoco Es lo que En algunas prácticas De la activación De la energía Kundalini Concentra en la respiración Lo voy a decir Aprieta en el ano Y es como que Se busca que Hay un fluido En la base De la columna Vertebral De la energía Kundalini En el chakra Raíz Hacienda Se busca que Con la respiración Y con ese apretar Empuje Ese líquido Ese fluido Ascendiendo Por la columna Vertebral Para activar La energía Kundalini Para que llegue Al tercer ojo Para que llegue A la glándula Creo que es eso A lo que se refiere También Platón Entendía El tercer ojo Como el centro De todos los chakras Sus creencias Coinciden Con la sabiduría De la antigua India En sánscrito Akhna chakra Significa Centro De mando Y acá podemos ver El ojo De Horus Voy a leer Un poco El chat Dice Luna Mi mente Vuela Talía sentí Un calor Que subía Desde mis pies Y se pasó Hasta mis manos Sol Mayo Vi Algo rojo En el tercer ojo Creo que Debo Practicar La respiración Bueno Pero ya están Empezando A Percibir Es muy importante Trabajar La Meditación Por ahí Los chakras Los colores Están relacionados A los chakras A veces Cuando nos concentramos En un chakra El que sea Y vemos un color De otro chakra Tal vez Tal vez El bloqueo De este chakra En el que me estoy Concentrando Sea consecuencia De algo En ese otro chakra También tienen que Empezar a identificar Qué color Es para ustedes El chakra Tercer ojo Porque Para todos No va a ser El mismo En diferentes Filosofías O perspectivas Espirituales El chakra Garganta De acá Para abajo Tienen los mismos Colores Raíz Rojo Naranja Sacro Amarillo Plexo solar Verde El chakra Corazón Pero después Van variando El chakra Garganta Puede ser Celeste Puede ser Azul Dependiendo De la perspectiva Que uno Está aprendiendo El tercer ojo Puede ser Índigo Puede ser Azul Oscuro Y No me acuerdo Otro color Que son similares A estos Y el chakra Corona Puede ser Dorado Puede ser Blanco O puede ser Índigo Entonces es importante Que vayan Identificando eso El ojo De orus Acá pueden ver El ojo De orus Y esto No me acuerdo Que era El hipotánamo O algo de eso La cosa que está ahí En la parte del cerebro Y acá pueden ver El ojo El iris Esto Si no me equivoco Sería la glándula De la piñal Pueden ver Esta parte Que sería como Una lágrima Este Un huevito La parte De los párpados No creo que era Esta parte Ahí Y después Como la cera Entonces pueden ver Cómo está Representado En el cuerpo físico Y en la simbología Esto fue En la cultura Egipcia El ojo De orus Es un símbolo Del despertar Espiritual De protección De poder real De buena salud Después van a hablar Sobre La parte Teórica O historia De orus El significado Es hacer Y eso se debe A que este ojo Representa actividad Y no una mirada Pasiva Denota acción Protección E incluso ira Después continúa Con un poco más De historia Y acá podemos ver Qué significa Cada una de esas partes Del ojo de orus Entonces La parte Derecha Del ojo Esta parte Representa El olfato El iris Representa La vista La ceja Representa El pensamiento La parte Izquierda Del ojo Representa El oído La cola En espiral Representa El gusto Y la lágrima Representa El tacto Acá podemos ver Los Uno Dos Sentidos La glándula Piñal Las hormonas Secretadas Por las glándulas Endocrinas Son agentes Bioquímicos Transportados Por la sangre Hacia órganos Específicos Estas glándulas Regulan El metabolismo Esto ya viene La parte biológica La digestión La respiración El ciclo reproductor La activación O inhibición Del sistema Inmunitario El ciclo Reproductor Yo lo dije La pubertad La menopausia El sentido De percepción Bla 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 Todo lo que tiene que ver Con los órganos Y la parte física Y esto de Las glándulas Yo acá me voy a Santiago de algunas cosas Porque habla de Más la parte científica Algunas investigaciones Que después Los alumnos Pueden leer Con tiempo En la actualidad Se sabe que La luz Que entra Por los ojos Envía Al hipótálamo Y a la glándula Piñal En respuesta A los ciclos De luz Y oscuridad El cuerpo Piñal Produce Melatonina Y otras hormonas Que monitorizan Y dirigen El patrón Del sueño Por estaciones Y los ritmos Sicardianos El ciclo Sicardiano Es cuando El cuerpo Tiene un reloj Biológico Que sabe Cuando es hora De irse a dormir Y cuando es hora De levantarse Es decir Se oculta el sol Ya es hora De ir preparándonos Para ir a dormir Sale el sol Hay que levantarnos Y hacer nuestras cosas Entonces Las personas Que tienen Insomnio Problemas para dormir Para descansar Para tener un sueño Reparador El trabajar La glándula Piñal Les va a ayudar A recuperar El sueño Y su ciclo Sicardiano También regula El comportamiento Sexual Los ciclos Menstruales La respuesta De lucha O Huida La glándula Piñal Produce Melatonina En diferentes Cantidades Durante el día Y la noche Derivada De la serotonina La melatonina Induce La somnolencia Y reduce La temperatura Del núcleo Corporal La principal Sede del alma René Descartes Estamos hablando De 1600 Después de Cristo Matemático Matemático Francés Escritor Y padre De la nueva filosofía Creía que el organismo Humano Actuaba como una máquina Y que la glándula Piñal Producía sensaciones Imaginación Memoria Y movimientos Musculares Él veía Él la veía La glándula Piñal Como la sede De la percepción Y del sentido Común La llamaba La principal Sede del alma Y lugar Donde se forman Todos nuestros pensamientos También creía Que la memoria Se almacenaba En ella Esto cuando estudié Profesorado De filosofía Unos meses Nomás Si no No estaría acá Eso me llegó A estar acá Nos decían Que Descartes Describía La glándula Piñal Como el asiento Del alma Si vamos A Platón Y el mito De la caverna Creo que era Platón ¿Verdad? El mito De la caverna Que era Cuando Estaban Unas Unas personas Encerradas En una cueva En lo profundo Donde era todo Oscuro Y estaban Frente a una pared Estaba la pared Acá estaban Las personitas Y por acá Había como Unos pasillitos Y de este lado Acá había una Eh Eh Bueno En los pasillitos Más atrás Había un Un fuego Una llama ¿Sí? Y estos Eh Estaban Las personas Que estaban acá Estaban atadas Y solamente Podían mirar Hacia la pared Y de este lado Había personas Que Salían de la cueva Y entraban Y llevaban Eh Sus imágenes De esculturas Entonces Cuando Las personas Bajaban Acá está el fuego Entraban por la cueva Y iban pasando Por el pasillo En esta parte Las personas Que estaban atadas Y solamente Podían mirar Hacia la pared Podían ver Las sombras Que producían Esas personas O esas figuras ¿Sí? Por el fuego Que había delante De ellos Entonces Cuando Las sombras Se proyectaban Ellos lo que veían Eran como figuras De dioses O esas cosas Entonces Uno de ellos Se pudo escapar Y cuando Se escapó Y fue Subiendo Se fue dando cuenta De lo que estaba sucediendo Que lo que veían Esas sombras No era la realidad Sino que era una parte De la realidad Y cuando salió Hacia afuera Le costó Adaptarse A la realidad Al mundo exterior Por esa luz Porque estaba acostumbrado A la oscuridad Entonces Sus ojos tenían que adaptarse A la luz Se acostumbró Al reflejo Tenían que acostumbrarse Al reflejo Del agua Al aire fresco A la naturaleza Todo eso Entonces Eso es lo que Enseñaban En filosofía De que La realidad No sé cómo decirlo Pero era como La realidad No es lo que realmente Lo que Lo que creemos Que vemos Sino que va más allá Sino de las experiencias Que íbamos teniendo Las experiencias Directas Salió afuera Vio la luz Vio el agua Tocó esto Y salió Cuando estaba adentro Solamente veía O creía ver Dioses, sombras O algo superior Hasta que después Con su experiencia Al salir Pudo comprobar Que era fuego Eran personas Que estaban pasando Y era la sombra Esto yo automáticamente Lo relacioné Con el despertar De la espiritualidad Porque ¿Qué pasaba? Ese mismo hombre Que había salido Después volvía Adentro De la cueva ¿Y por qué volvía? Porque quería salvar A los otros A su familia A sus amigos Pero cuando él Quería Ayudarlos A desencadenarse A salir de ahí Y les contaba Lo que había visto Lo trataban como un loco Y no querían salir de ahí Porque esa era Su única realidad Y cuando nosotros Despertamos En tercer ojo Y vemos la realidad Tal cual como es Vemos estos movimientos Que hay energéticos Simbólicos Arquetípicos Las noticias falsas Porque vamos a poder Saber cuando Alguien Nos miente Por así decirlo O cuando esta noticia Es real O cuando acá Están tramando Algo Para tapar otra cosa Nosotros Podemos identificar Podemos comenzar Para discernir Entonces esas personas Están dormidas Y es a lo que se aferran A lo que se apegan Por eso esa persona Quiso volver Y ayudarlos Pero no iba a poder Lo trataron de loco Entonces Tenía que hacer Su camino solitario De nuevo Hacia el nuevo mundo Y eso es lo que suele suceder Cuando uno Despierta el tercer ojo Y a veces puede Ser abrumador Si uno no tiene Ciertos conocimientos básicos Bueno Por eso era la perspectiva Mía De lo que es La caverna De Platón DMT ¿Conocen lo que es DMT? Digo en el enchar DMT hallado en la Glándula piñal La glándula piñal Ha sido objeto De enormes De enormes De enorme interés En relación Con la conciencia Durante miles de años Y la sustancia Piñal DMT Podría sustentar Un rol concreto En los temas De conciencia Para Esta Inusual Glándula Esto es lo que dice Bueno La investigación La DMT Dimetril Triptamina Es una sustancia Ilegal Que se puso De moda En la década De 1960 Como droga Recreativa De rápida Acción E intensos Efectos Alucinógenos Componente Psicodélico De la familia Triptamina La DMT Se parece mucho A un neurotransmisor Y puede Traspasar la barrera Hématoencefálica Humana Ingerir este Componente Provoca La inmediata Alteración De la conciencia Una repentina Pérdida de conexión Con el mundo Físico real La completa Inmersión En experiencias Alucinatorias La comunicación Con dimensiones Espirituales Y seres De otro mundo Así como La entrada A entornos Psicodélicos O universos Paralelos Se acuerdan Que cuando vemos En los Simpsons O en algún dibujo O algo Alguna película De comedia Donde hay hippies Donde hay la época De 1960 Y empiezan a consumir Estas drogas Comienzan a ver Cosas locas Ven elefantes Ven colores Y esto Y aquello Mucho más que eso Lo que Acá dice Alteración De la conciencia Sí Y dice Una pérdida De la conexión Con el mundo Físico Real Se obtiene Una Un estado De conciencia Alterado Superior Depende De cómo Se usa ¿Sí? Depende De cómo Se usa Depende De la intención Depende De la energía Del lugar Del lugar Y todo eso Entonces Se puede Alcanzar Un estado De conciencia Superior Con esto Y puede Percibir Más allá De los sentidos Puede observar La realidad Tal cual Como es Ya no ve Como algo físico Lo ve Como algo Energético Como arquetipos Tanto los objetos Como Las situaciones Que están sucediendo Alrededor Se puede Conectar Con Lo que es El mundo Espiritual Se puede Conectar Con esto Esta es Una de las Experiencias Que Muchas Personas Comentan Que han visto Con Las Medicinas Ancestrales Ayahuasca Búfalo Aries Hongos Niños Santos LSD Con Estados Alterados De Conciencia También Se puede Lograr A través De la Meditación A través De la Meditación Con Mucha 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 Práctica Con La Conexión Del Tercer Ojo Con La Activación De La Glándula Piñal Se puede Llegar A ese Estado Es Un Camino Largo Pero Natural Y Esto Es Lo que Muchas Personas Dicen Ver Yo fui Una De Esas Personas Que Llego A ver Eso Por Un Segundo Literalmente A ver Si hay Una Imagen Por Acá No Pero Los Objetos Las Cosas Se Pueden Ver Como Patrones Literalmente Como Estos Que Se Ven Acá En El Cuello En El Cuerpo Estos Son Caras En Frente De Costado De Atrás Literalmente Se Pueden Ver Los Objetos No Como Algo Sólido Sino Como Geometría Sagrada Que Se Multiplica En Todos Esos Objetos Físicos Estamos Viendo En Una De En La Mayoría De Las Meditaciones En Las Iniciaciones De Reiki Por Ejemplo O En Esta Activación Que Van A Hacer En La Segunda Clase Literalmente Pueden Ver Un Ojo Gigante O Varios Ojos Que Están Siendo Por Los Cuales Están Siendo Observados Acá Es Cuando Conectamos Con Ese Ser Superior Con Dios El Universo Acá Lo podemos Ver En Estas Imágenes Donde La Persona Puede Ver Varios Ojos Esto Tal Vez Puede Hacer Un Viaje Astral Por Por Esa Cosa Como Que Se Está Yendo Para Arriba Acá Se Ve Medio Como Así Como Pero Capaz Pero Está Mostrando Los Canales Los Nadis Por Donde Está Pasando La Donde Pasa La Energía Ahí Creo Que Si no me Equivoco No sé Si eran Más De 140.000 Nadis Canales Por Donde Pasa La Energía Los Tres Principales Son Yuyuma Suyuma Pingala E Ida Eso Algunos Alumnos Lo han Visto El Lunes En Raiti Kundalini Entonces Ahora Vamos A Ir A La Parte De Las Medicinas Ancestral No Me No Me Acuerdo Que Les Pregunté Me Decían Si No Si No Si Sabíamos Sobre El DMT Ah Ok Ahí está Gracias Cati Bien Entonces Luna No Cati Si Solman No Claro También Están En LSD Pero Forma Natural Están En Los Zongos Ayahuasca Y Búfalo 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 Ares Necesitan Natural Talía Talía Vos tuviste Una Ceremonia Ayahuasca Que dice Así se ve Con la Ayahuasca Si Si Quieres Contar un Poquito De eso Pero Como muestras De mi Imagen Bueno En mi Experiencia Yo vi A los Ojos Y ahorita Que hablas Con eso Es la Conexión Como dices Con lo Espiritual Y si Si se Conecta Se ve Así Tal cual Como le Ves Ahí Alrededor Es como Que los Ojos Te Están Bien Te Ven Por Todo La Como Esta Parte Donde Está El Ser Acostado Y te Ven Así Literalmente Los Ojos Bien Hay Algunos Que cuando Tienen Una Meditación Y por Primera Vez Conectan Y llegan A ese Estado Les da Un Poco De Miedo Porque Es algo Nuevo Y Es Desconocido Pero Ahora Ya saben Que eso Tiene Que ver Con El Observador Siendo Observado Nosotros Somos Parte De Dios Y Dios Experimenta A través De Nosotros ¿Profe? Sí, Katy? A mí Me En la Primera Ceremonia Muchas Veces Si no Has Desintoxicado El cuerpo La mente El alma No llegas A ese Estado Sino Más Bien A un Estado De Depuración Tal vez Física En muchos Pasos Y Entonces Como para Llegar Ese Estado Capaz Que te Hagan Falta Tres Si No Estás Desintoxicado No sé Si me Explico Sí Ahí soy Y va a ir Bueno Ahora Llegamos A esa Parte De 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 las Culturas Y el uso De estas Medicinas No vayan Corriendo Al Al chamán Más cercano O barato Que puedan Encontrar En su Ciudad O en Las redes Sociales Todo esto Llega a una Preparación Como le dijo Katy Hay una Dieta Previa Tanto Alimentos Como Emocional Como Física Como Mental Prepararse Para esa Medicina No es Voy Le pago Y ya Está También Tienen Que ver El El Chamán O el Guía El facilitador Que nos va Acompañar La Música El Entorno Todo eso Afecta A la Experiencia Que puedan Llegar a Tener A través De La Medicina Ancestral Por lo General Se hacen Retiros De Uno o Dos Días Porque se Va Preparando El Cuerpo Porque Los van Preparando Por eso Es muy Importante Hacerlo Con Alguien De Confianza Alguien Que esté Preparado Perdón Que te interrumpa Andrés Pero sí Es muy Cierto Lo que Dice No se Debe Hacer En cualquier Lugar Y Debes Conocer La persona Que esté Bien Preparado No Porque Dice En redes Sociales Que sí Véngase Nomás No No es Así Es verdad Se lleva Una dieta Y Bastante Meditación Antes De Incluso Dieta Sexual Nada De sexo Nada De Tu casa Sí Eso sí Es verdad Y es Una semana Antes Lo hago A la tarde Al mediodía Me como Una lechuga Con tomate Por lo que Me han contado Creo que Ni siquiera tomate Pueden Pueden comer O ver La lechuga No recuerdo Son cosas Que Ni carne De cerdo Menos Todavía Bueno Sí Es muy importante Que la persona Esté muy preparada Tanto Para Asistirlos Como Para el ambiente Cuando ya estén En la medicina Porque capaz Que el de al lado No estás bien No está preparado O está abrumado Y va a afectar A mi experiencia Entonces el facilitador Tiene que estar preparado Para eso Para saber Acompañar Y que No afecta A los demás Bueno ¿Dónde me quedé? Bueno Ahí está Recientemente En la selva Amazónica Se ha puesto De moda Entre los destinos Turísticos Por su oferta Por su oferta De DMT En forma De ayahuasca Una medicina Sagrada Chamánica Propio De los amerindios De las culturas Sudamericanas Se usa en forma De pociones Para curar Dolencias Abrir La conciencia A los mundos Sutiles Más allá Del mundo físico Ahí Ya me acordé Ayer Había visto Un video De una persona Que Facilita Estas medicinas Y que contaba Que su maestro Descubrió Investigando O sea Prestando atención Que Por lo general Como decía Katy Que hay Una Preparación Que no es Que tomas eso Y automáticamente Te conectas Y todo es de color rosa Porque Aunque conectes No todo es color rosa Tenés que estar ahí Preparado Para Escuchar Lo que te tienen que decir No lo que querés escuchar Para hacerte cargo Para ver los errores Que cometiste Para ver Todos tus potenciales Entonces decía Que Algunos pueden Depurar A través del vómito De la diarrea ¿Sí? Y esta persona decía Que su maestro Había identificado Un patrón De que Cuando Había Vómito Significaba Algo Y cuando Era diarrea Significaba Otra cosa No lo recuerdo Ahora en este momento Pero después Si lo encuentro Seguramente Va a estar En mi historial Se los envió Pero tenía Un significado Que vomite Tenía que ver Con algo Y La diarrea Tenía que ver Con otra cosa Bien Entonces Se usa Bueno Ya lo dije Los indios Lo vienen Vienen usando Usando La guayahuasca En sus ceremonias Spirituales Desde El año 500 a.C. Bueno Ahí En la Cómo se prepara Obviamente Esta no es una receta Para que ustedes La preparen Porque No es así Y estas plantas Sagradas Que utilizan Como la Yahuasca Chacruna Chagrupanga Yagé Son Plantas sagradas Que se encuentran En Latinoamérica Desde que Los chamanes Han proclamado Que el ADMT Despierta El estado De conciencia Del yo Y provoca La común Unión Con los planos Elevados Los científicos Intentaron Descubrir Su conexión Con la glándula Piñal Que se asociaba Al tercer ojo Y los estados Elevados De conciencia Desde La noche De los tiempos Después Habla de las Investigaciones Científicas Donde Llegó a especular Que la glándula Piñal Es el lugar Más verosimil Para producir DMT O sea Ahí empezaron A investigar Que el DMT Se producía Se podía producir En la glándula Piñal Y que La DMT Es secretada Por la glándula Piñal Durante la fase REM Del sueño Cuando nosotros Estamos soñando Están liberando Pequeñas Cantidades De DMT Por eso Los sueños Están locos Y también Cuando estamos Cercanos Tenemos experiencias Cercanas A la muerte Cuando las personas Ven el túnel La luz Cuando ven a Dios Cuando Están En coma Y Supuestamente No No escucha nada No está ahí Pero Sus familiares Le hablan O Le tocan la mano O lo que sea Y la persona Cuando vuelve Le dice Si yo te escuché Yo te sentía Todas esas experiencias Están relacionadas Con la liberación Del DMT En pequeñas cantidades De hecho Esto Se libera En tres ocasiones En dos ocasiones Para los hombres Para las mujeres En tres ocasiones Cuando nacemos Se libera DMT Cuando estamos Por morir Se libera DMT Las mujeres Tienen Más de tres ocasiones En realidad Cuando están Dando a luz Ahí también se libera DMT Pequeñas cantidades ¿No? Mayor A las habituales Bueno En algunas investigaciones Creen que el DMT Es el responsable De las experiencias Extracorporales Cuando tenemos Una meditación Y observamos Cosas Sentimos Percibimos Cosas Cuando estamos Por irnos A dormir Y hay un viaje Extraño Cuando tenemos Una visualización Videncia Mediunidad Y todas esas cosas DMT 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 Del lado Del oriente De la zona De Israel Supongo Están vestidos De blanco Los hombres No sé Si había mujeres Pero yo siempre Recuerdo A los hombres Con un sombrero Medio largo Medio cuadrado Y tienen Una vestimenta blanca Y como un vestido Y que Las personas Comienzan a girar 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 Y giran Y giran Y giran Y giran Y Como que lo hacen Como un Como un ritual Esto yo estoy hablando De la religión Por lo menos Buena Entonces ahí Ellos tienen Experiencias Místicas Si ustedes No estoy seguro Pero no sé Por qué Me hace recordar A A la religión Umbanda Que trabaja Con magia negra Creo que cuando Bajan entidades Giran Pero en este caso Lo hacen para Otras cosas Entonces en ese Creo que ese Movimiento De hecho Yo siempre les digo Cuando baja la energía Baja de forma De espiral Ahí también Seguramente Haya una experiencia Es una liberación Del DMT El DMT se encuentra De forma natural En la sangre En la orina Y en el fluido Cerebro-espinal Acá está El DMT Inunda el organismo Cuando nacemos Y a la hora De la muerte Y así como En la décimo Tercera semana De la gestación En el vientre materno Y escuchen esto Los budistas Y los hinduistas Creen que el alma Del bebé Entra en el feto Entre la décimo Segunda Y la décimo Tercera semana De gestación O sea Cuando El DMT Comienza A A estar presente En la décimo Tercera semana De gestación Entonces ahí Creo que serían Más de tres ocasiones Donde Donde conectamos Con el DMT Y esto continúa Porque la glándula Piñal Se hace visible En el feto humano A los 49 días De la concepción Y los budistas Siempre Han defendido Que las almas Reencarnan A los 49 días Entonces ahí Podemos ver Cómo Hay una 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 conexión Entre las teorías Las filosofías Del alma Y lo físico Y lo biológico En este caso Con la glándula Piñal Ahí leo el chat Hay dos cosas Que nos pueden Bloquear Conectar Con el tercer ojo Una Una cosa Que puede bloquear La glándula Piñal Es La calcificación De sí misma Y eso Nos impide Por ahí a veces Conectar Con nuestro tercer ojo A ver Qué dicen En el chat Claro Ahí está Al estar natural Lo hacen ciclos de sueños Solo que está tan cargado El cuerpo Que está tan cargado El cuerpo mental Y físico Que no dan lugar A la percepción Y bailes Ahí está El baile que hacen Eso de girar Creería Que cuando tenemos Sueños lúcidos O sea Cuando no estamos cargados Con el cuerpo mental Y el físico Y conectamos Con la conciencia Dentro del sueño Creería que también Ahí está presente La liberación Del DMT En Argentina No suele Haber Ceremonias De ayahuasca Hay algunos Que otros Pero Hay que estar Bien seguros Y aparte No Es en una quinta Y tiene que estar Alejada La quinta O bien preparada Para Que sea una buena Experiencia Claro El alimento Acá dice Katy Cuando Comen liviano Como por ejemplo Frutas Alimentos naturales En la cena O No cenan Los sueños Son totalmente Diferentes Cuando más Comen azúcar Más alimentos Procesados Copiosos Alimentos pesados Me comí un Guiso Me comí unos Ravioles Con no sé qué Con la resalsa Los sueños Son diferentes Bueno A ver Voy a hacer una síntesis Yo ya Creo que esto Me va a pasar De las dos horas Y media Bueno hay algunos temas Que los voy a pasar Para la glándula Para la segunda clase Así podemos hacer La meditación Y yo porque tengo que Asistir a una clase En un ratito Bueno en realidad sería Ahora Pero yo más o menos Esperaba que Media hora Iba a tener Acá todavía La calcificación De la glándula Piñal Y acá ya están Los primeros ejercicios Que ustedes pueden hacer O tomar conciencia Para poder Conectar con el tercer ojo Para que Esta calcificación Se vaya liberando Y puedan conectar mejor Con la glándula Piñal Los niños Y los Bebés Tienen glándulas Piñales Amplias Y pristinas O sea Sanas A medida que se acercan A la pubertad La glándula Se va encogiendo De hecho se decía Que la glándula Piñal Tenía el tamaño De una pelota de golf Y ahora Se atrofia Se achicó Hasta el tamaño De un guisante Conforme se acerca A la pubertad La glándula Se encoge Y con dicha Contracción En el sentido Infantil De la El sentido Infantil Del asombro También disminuye Las posibles Experiencias Clarividentes De los niños Desaparecen En esta edad Y posiblemente Sea porque Es resultado De la calcificación De la glándula Piñal Que empieza A producirse En torno A los 5 años De edad Culturalmente La matrix Religión Lo que sea Nos va alejando De la conexión Espiritual Que tenemos La conexión Con los dones La conexión Con la intuición Y todos Los alimentos Procesados Que ahora Lo vamos a ver Nos van calcificando La glándula Piñal La glándula Piñal Es como Una antena Entonces hay que Tener En mantenimiento Esa antena Para una mayor Conexión Bueno con el tiempo La glándula Se comienza A llenar De depósitos De calcio Cosas más Conceptuales Científicas Biológicas De químicos O no sé Cómo se dice Estas cositas Estos depósitos Lo que van haciendo Es que se calcifique O sea Si la glándula Piñal Se vaya Como Tapando Y si se tapa Esa antena No puede salir No puede enviar Señales Para manifestar Y tampoco Pueden llegar Esas señales Las investigaciones Demuestran Que el grado De su calcificación Es significativamente Mayor En pacientes De Alzheimer Frente a otros Tipos de demencia La glándula Piñal O sea Acá Lo que dice Básicamente Es Una persona Que tenga Alzheimer Se puede No sé Si curar Pero sí Se puede Tener El deterioro Trabajando La glándula Piñal Frecuencias Los alimentos Y por ejemplo Cualquier tipo De sanación Que se pueda Llevar A la glándula Piñal La glándula Piñal Bueno Acá lo van a ver Esta es la glándula Piñal La parte roja La parte blanca Es la calcificación La parte blanca Y la parte roja Es la parte sana Ahora lo dejo ahí Y voy leyendo ¿De qué manera Se calcifica Mediante La introducción De aluros Como el bromuro El flúor Y el cloro Cosas que están Muy presentes En nuestro día a día Flúor Pasta dental Cloro El agua La disminución Y su calcificación No La calcificación De la glándula Piñal Y la disminución De la producción Enzimática Se ha asociado Al flururo De sodio Que suele Añadirse Sin ir más lejos Al 90% De las aguas potables En Estados Unidos En el agua Del baño Que se absorbe El flúor A través de la piel En un gran número De bebidas Comidas Pasta dental Toxac Antibióticos Y en los utensilios De cocina Anti Anti Adherentes Esto Del 90% De Que este Fluoruro De sodio Está En el 90% De las aguas potables De Estados Unidos No sé si sea actual Pero por lo menos Hace 10 años Sí Porque este libro Del que saqué Debe ser Debe tener Unos 10 Es 15 20 años En 1997 Jennifer Ann Luke Hizo una Investigación Científica Y Fue la primera En estudiar Los efectos Del flúor En la glándula Peñal La parte Biológica Científica En el estudio De Luke Con personas mayores Se muestra Por primera vez Que el flúor Se va acumulando En la glándula Piñal Y que En edades avanzadas Encontramos un promedio De 300 No sé si está bien Esta medición Miligramos Por kilogramo Tanto Como el que tenemos En los dientes La glándula Presenta La concentración Más alta De flúor En el organismo Suficiente Como para inhibir La producción De enzinas Cuantos más Adultos seamos Más Esta glándula Está calcificada Por las cosas Que vamos a ver A continuación Los países Más desarrollados No añaden Lúor Al agua potable Sin embargo La mayoría De los Estados Unidos Estadounidenses Beben más agua Fluorada Que el resto Del mundo Junto Actualmente Los países Que beben Agua Fluorada Comenzaron A tomar medidas Para eliminar El flúor Por sus potenciales Problemas de salud ¿Cuáles son las razones Para eliminar El flúor De la agua? Para comenzar A descalcificar La glándula Piñal Piñal En 2006 Se llevó Un estudio En el cual Se llegó A la conclusión De que La exposición Al flúor Conlleva alteraciones En las producciones De melatonina Y en la sincronización De la madurez Sexual Informe Informe Reciente Sobre el papel Jugado Por la glándula Piñal En humanos Sugiere que Cualquier agente Que altere La función De la glándula Piñal Puede afectar A la salud Humana En diversas Maneras Incluidos En la madurez Sexual El metabolismo Del calcio La función Para tiroides La osteoporosis En la menopausia Posmenopausia En el cáncer Y desequilibrios Psiquiátricos En el Alzheimer Entonces Si vemos Todos estos Efectos Negativos En la glándula Piñal Por la calcificación Se pueden imaginar Lo que sucede Con el tercer ojo No podemos Acceder a esa antena Para conectar Con el mundo Espiritual Entonces Acá ya tenemos Los primeros métodos Que podemos usar Es muy importante Que visiten A un médico O un nutricionista Antes de ingerir Cualquier cosa Que se va A recomendar Dieta Se sabe que Algunos alimentos Ayudan a la descalcificación De la glándula De la glándula Piñal Como por ejemplo El ajo Los limones Vinagre de sidra De manzana cruda Mantequilla natural Chacao crudo Tamarindo Semillas de goji Cilantro Sandía Plátanos 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 Miel Aceite de coco Semillas de cáñamo Comino negro Algas marinas Setas Y zumo de noni Bueno acá por ahí Es algo que Es más Más sencillo Como El ajo Los limones Tampoco se van a comer Una cabeza de ajo Con Un jugo exprimido Un litro De jugo exprimido De limón Con un pan Con lleno De mantequilla natural Cubierto de semillas De goji Empanadas En Algas marinas Y con un poquito De setas No van a hacerse Todo eso Todo en su medida Que corresponda Se debe evitar Comidas y bebidas Preparadas Las gaseosas Los alimentos Procesados Alimentos transgénicos Que tengan Pesticidas Edulcorantes Artificiales La pasta dental Tiene La mayor Fuente Por la cual Se calcifica La glándula Piñal Bueno Vamos al enjuague bucal No Lo mismo Yo ya lo busqué Lo primero que hice Fue tenía un enjuague bucal Y dije Ah listo Acá tengo la solución Pero no También lo tiene En los productos De limpieza El azúcar refinado Las sodas Caffeína Alcohol Tabaco Pescados O restos de mercurio En pastas dentales Y vacunas Obviamente que hay algunas cosas Que no vamos a poder Evitar ¿Sí? Pero podemos Reducir su consumo ¿Sí? Sí Hay pastas dentales Que vienen con carbón activado Y que no tienen flúor Pero Hay algunas pastas dentales Con carbón activado Y que tienen Flúor Entonces tienen que ver Bien Hoy en día Hay más Proveedores de eso Creo que Directamente En tiendas De herboristería Dietéticas Le decimos acá en Argentina O En tiendas online Pueden llegar a conseguirlo De hecho Creo que Esto lo tienen que averiguar Pero Aceite de coco Y bicarbonato de sodio No sé Las cantidades Pero también Se puede usar En lugar De la pasta Dentale Bien Bueno Luna Un gusto Conocerte Claro Sí Vienen con Tudor O Bueno Acá dice Tali Que se puede usar El carbón activado El agua Hay que beber Agua pura y fresca Que no haya sido Florada Es medio difícil Conseguir O saber Si está o no así Eso incluye El agua De manantial El agua Destilada El agua De osmosis Inversa Muchos filtros De agua No eliminan El flúor Eviten Beber y cocinar Con agua De grifo Es medio imposible Eso Pero bueno Se puede reducir O hacer con conciencia Suplementos Bueno Acá yo no lo voy a nombrar Porque tienen nombres Raros Ya saben que yo Se me lengua la traba Entonces Estos son los que Tiene que consultar Con un médico Lo único que les puedo decir Es que el aceite de hígado De bacalao Es horrible Porque trabajaban En la dietética Y siempre lo compraban Pero me decían Que era horrible O sea que Hacía bien Porque si lo seguían Comprando La espirulina También La espirulina También la compraban Pero era No era tan accesible Y tenía Muchos beneficios Minerales Lo mismo No sé Los minerales Que se encuentran En las algas marinas Bueno El que tenga la posibilidad De comer algas marinas Genial La maca negra También la venden Las dietéticas Es accesible Creo que también Es afrodisiaca Así que Como les digo En su justa medida La pasta dental No podemos hacer Mucho Por ahí La que no tiene flores Es cara Pero que podemos hacer Ponerle menos Yo cuando era chico Por la publicidad Esta era la parte Del cepillo Y yo lo llenaba Tal cual como la publicidad Hoy en día Le pongo mucha menos cantidad Si no voy a besar a nadie Si no voy a ver a nadie Me puedo lavar directamente Con el cepillo A menos que coma algo Que tenga Bastante Bastante olor Por más que Estemos solteros Podemos usar la pasta dental En su justa medida Los ciclos de sueño Dormir en la oscuridad Estimula la producción De melatonina En la glándula piñal Si fuera necesario Comprate un buen antifaz Que permita dormir Que te permita dormir a oscuras Para conseguir un sueño reparador ¿Qué es lo que hacemos Antes de dormir? Yo no me pongo a jugar A los videojuegos Cuando a veces estoy mal Emocionalmente Y vibracionalmente Estoy ahí Con los reels Antes de irme a dormir Las pantallas Tienen Como una pantalla azul Creo que se le dice Que eso Nos Desregula El ciclo Cicardiano De cuando tenemos Que ir a dormir Por eso cuando estamos A la madrugada A mil por hora Y después estamos Con las redes sociales Peor todavía No dormimos Dormimos a las 5 de la mañana Entonces lo posible Media hora Antes de irnos a dormir Nada de celulares Nada de tele Nada de Netflix Nada de nada De pantallas Habitación Totalmente oscuras Y si pueden Un antifaz Otra de las prácticas Es el San Gaisim Creo que así se dice Que es mirar al sol Bueno acá dice Bajo la supervisión De un gurú Cualificado Creo que no sé No tenemos la posibilidad De mandar un whatsapp Y que venga Nuestro gurú Cualificado Favorito Pero dice Podemos empezar A mirar directamente Al sol Pero poco a poco ¿Cómo? De la siguiente manera Escuchen bien Tres horas después Que sale el sol O cuando ya El sol se está yendo ¿Sí? Una hora antes Que se vaya el sol Pueden hacer esta práctica Es mejor cuando recién El sol está saliendo No cuando recién Está saliendo A las 10 de la mañana No sé a qué hora Amanecen sus países 6, 7 de la mañana 4 de la mañana ¿Sí? Las primeras 3 horas Se pueden ir afuera Con los ojos cerrados Apuntan Acá tengo el foco ¿No? Entonces Supongamos que es el sol Apunto mi tercer ojo Migrando la puñal Al sol Y voy practicando Hoy 5 minutos 2 minutos 1 minuto Lo que pueda Porque también hay que levantarse Y hacerlo ¿No? Pero pueden aprovechar El momento para Respirar Para ir fresco Para comenzar un día Con una meditación Y entonces Con los ojos cerrados Miran Apuntando al tercer ojo Y cada vez Lo van extendiendo A más tiempo ¿Sí? Hasta que después Puedan Conectar Con la energía Del sol Aceites esenciales Ahí tienen Aceite de lavanda Sándalo Incienso Perejil Davana Pino Loto Rosa Artemisa Pero tienen que saber Cómo se utilizan Esos aceites esenciales Hay algunos Que no se pueden poner En la piel Otros Que se Que se Que se Preparan Y Creo que son Como las Feores de Bach Algo similar Creo que se Toman Entonces Tienen que Investigar Meditación Cualquier Meditación Sobre el tercer Ojo Llena de prana Y lo potencia Las frecuencias Frecuencias Que nos permiten Descalcificar La grámbula Peñal O las frecuencias Que nos permiten Conectar Con el tercer Ojo Ahí leo el chat Bien Acá Cati Me encanta Que participa En la clase Porque siempre Tiene mucha Información Siempre que me Falta algo Lo tiene Cati Esto que les decía El aceite De coco Con el bicarbonato Yo les dije Tienen que averiguar Porque acá Cati nos dice Es poco Bicarbonato Porque es Corrosivo Para el esmalte Tal y dice Es muy buena La vitamina D3 Comer manzanas O nueces Es mejor La nuez Si se dan cuenta Es como el cerebro Físicamente Entonces podemos Comenzar Por cosas sencillas Reducir La pasta De la mitad Comer Lo que esté A nuestro alcance De nuestro bolsillo El jugo de arándanos Es rico Bueno Depende Con qué esté Engulsado Con stevia Es rico Si Ahí lo cambié El pdf ¿Dónde estamos? Cuerpos sutiles Bueno Lo de los cuerpos sutiles Se lo dejo Para después Esto lo vamos a ver En la otra clase No sé por qué Lo agregué Porque Mucho no tiene que ver Con el Con el Tercer ojo Sino más bien Con un concepto Básico De los cuerpos Que preguntaba Hace un rato Ahí no me acuerdo El nombre Tenemos Ajna El centro Del man El tercer ojo Es uno de los siete chakras Principales Del cuerpo Sutil Los chakras Han sido representados En muchas tradiciones Culturales Por lo general Se los representa Como flores de loto Que simbolizan El ascenso De la conciencia Humana Desde la ignorancia De la raíz Hasta la iluminación Chakra corona Si ven Si ven Los símbolos De los chakras Están como Representados Como si fueran Una flor Con pétalos El primer loto Nace en el lodo El chakra raíz La tierra Que representa La ignorancia Busca crecer Para salir Al agua Mediante el esfuerzo Y la aspiración Finalmente El loto Busca la luz Directa Del sol Que simboliza La iluminación Cuando el loto Florece Incluso estando En el barro La flor Permanece Intocable Limpia Eso Es la conciencia Elevada Inmaculada Es decir Del barro Y de la vida Material Ajna Chakra Significa Centro de mandos Y es el centro De la sabiduría Ese faro Que hablamos Al principio De la clase De la conciencia Elevada Y de la propia Autoridad La conciencia Despierta Se abre A la divinidad Abrir El tercer ojo Desarrolla La intuición La visión interior La percepción Extrasensorial La clarividencia Telepatía La revelación Directa La voz interior Las experiencias Espirituales Y los dones Espirituales Todo esto Que habla En este En este apartado Es desde la parte Del hinduismo Pues hay Algunos conceptos O palabras Medias raras Y algunos Algunos párrafos Que los voy a saltear Porque lo leen Después ustedes Porque yo Ni yo Los entiendo Pero lo puse Porque me parece Importante Para ir integrando Diferentes Perspectivas Dado que el tercer ojo Es la sede Del budi Purificado Es decir El intelecto Cuando se abre Desaparecen Las fluctuaciones Y la inconstancia Mental El ruido mental Patrones Creencias Limitantes Pensamientos Negativos La mente Se convierte Entonces En un instrumento Perfecto Para el Discernimiento Espiritual En su elevado Estado de Conciencia Desaparece Todo vestigio De imperfección El tercer ojo Se asocia Con el Yo soy Es decir El atman Que es uno De los cuerpos Que favorece La realización Divina En el chakra Tercer ojo Es donde se tiene Lugar a la Iluminación Es el centro De luz divina Y del despertar Espiritual De la sabiduría Verdadera Y del conocimiento Supremo Cuando conectamos Con el tercer ojo Esto que yo Siempre les digo Los que me conocen No tenemos que aprender Tenemos que recordar Entonces cuando conectamos Con el tercer ojo Volvemos a recordar Recordar la sabiduría Que nosotros tenemos Ya integrada en el alma La luz divina Penetra en el tercer ojo Y luego irradia Hacia afuera Es un farol Que ilumina El camino Señala La ruta Hacia el destino divino Y sus propósitos Ilumina El plan divino De cada uno Su luz Guía A través de las tinieblas Te conduce A tu destino real A través De todas las trampas Y baches Que puedas encontrar En tu carrera A casa Bueno esto ya Lo salteo Lo repasamos En la segunda clase Bueno después Hablo un poco De la simbología De este chakra Como está dibujado Y Bueno después Las afirmaciones De la meditación Bueno ¿Tienen alguna duda Pregunta? Si no vamos a comenzar Con la meditación Para esta meditación Tanto los que estén presentes Como estén en disperido Espero que nos tome 15 minutos Y si no Después la pueden Volver a repetir Las veces que quieran Las veces necesarias Cuando esté la grabación Ya con esto Finalizamos La clase de hoy Bueno A ver Busquen una posición Cómoda Ya sentados Sea acostados Tomen una respiración Profunda Inhalo y exhalo Lleven Lleven su atención A la respiración Hacemos respiración Inconsciente Inhalo Sostengo Y exhalo Para poner sus manos En posición de rayo O sobre el corazón Llevando su respiración Al corazón Inhalo Energía Cuando sostengo El aire Lo llevo Al corazón Llevo Llevo Esa energía Al corazón Y exhalo Por boca Todo lo que no Corresponde Miedos Inseguridad Inhalo Inhalo Sostengo Y exhalo Van a repetir lo siguiente Gracias 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 Me permito esta experiencia Para conectar con mi tercer ojo Conecto mi cuerpo Mi mente Mi alma Para traer mi conciencia Al aquí A la hora En mi chakra Tercer ojo Vamos a pedir la asistencia A los seres de luz A los días espirituales En el universo Que nos ayuden Recuerden que ellos siempre Están ahí Para ayudarnos Pero no pueden intervenir Sin nuestro permiso Porque para eso existe El libre albedrío Entonces hoy vamos a Extender las manos Simbólicamente Para recibir la ayuda A los seres de luz Porque Merezco Conectar con el tercer ojo Porque merezco Ver más allá De los sentidos Porque estoy preparado Para aceptar la realidad Tal cual como es Damos las gracias A los seres de luz Y cada vez que vamos a respirar Vamos a tomar Su presencia Su energía Que nos acompañe Que nos bendice Que nos da fuerza Al comienzo de la clase Yo les había pedido Que piensen En una situación Donde necesitan Un consejo Donde no saben Qué hacer Entonces les pido Que piensen En esa situación Que van a elegir Y vamos a continuar Con la meditación Cada vez que inhalo Tomo energía Desde el chakra Tercero Podemos decir Por encima Del entrecejo Visualizo No tiene que ser perfecto Pero trato de sentir De intencionar Y cada vez que inhalo Entra energía Con el chakra tercero Cuando sostengo Esa energía Transmuta En el tercero Y al exhalar Y al exhalar Suelto Y libero Todo lo que no corresponde Libero la calcificación De la glándula piñal Tomo más energía Pido más luz A los seres de luz Que me acompañan Siento su presencia Siento su energía Alrededor mí Y mi tercer ojo Se ilumina Más Y más Siento su presencia Inhalo Tomo la fuerza Quiero que piensen En esa situación Donde hay un conflicto Y quiero que le pidan A su impresión Que los ayude A resolver esa situación Que les ayude A saber Qué es lo que deben sanar Para resolver esa situación Traten de formular Una pregunta Concreta Y Hagan esa pregunta Una sola vez Y simplemente Permítanse Ser Percibir Sentir Permítanse En escuchar La respuesta Puede llegar A través De diferentes formas E incluso Después En la meditación Así que simplemente Se quedan En silencio En silencio En silencio Gracias. Gracias. Una vez que tengan el mensaje o no, simplemente agradecen. Y quiero que lleven su atención al tercer ojo y literalmente traten de ver en esa zona, sin forzar la vista. Quiero que visualicen tres objetos, una pirámide, un caracol y una piedra azul. Y quiero que a través de la intuición le pidan que elijan un objeto. Elijan con la intuición. Si no pueden observar o elegir, pídanle la asistencia a los seres de luz, que los ayude. Una vez que hayan elegido el objeto, agradecen. Agradecen. Pongan una respiración profunda, llevan su atención al tercer ojo. Cómo se sienten, no perciben física, mental y energéticamente. Y poco a poco van a ir volviendo a la aquí y a la ahora. Tomando conciencia del cuerpo, de la posición en que se encuentran y el lugar donde se encuentran. Y van a escribir en el chat, estoy aquí y ahora. Los que estén viendo en diferido, pueden encontrar su experiencia en el chat, en el grupo o en los comentarios. Y pueden dejar qué opción eligieron. Creo que están en vivo. A medida que vayan volviendo, van a escribir qué opción eligieron. Y ahora vamos a dar el espacio para que puedan contar su experiencia. Tanto los que ya no se animan a abrir el micrófono pueden ir escribiendo. Y si no, ahora en un ratito les doy el espacio para que abran el micrófono. Esto que acabamos de hacer es una meditación simple, sencilla, para poder ir conectando con la intuición, con el tercer ojo. Esto no es la apertura del tercer ojo, no es la activación de la glándula cuñal, es una parte. En la clase 2 hacemos toda meditación. Primero el tercer ojo, después la glándula cuñal. Ahí estamos con meditaciones más largas. Hacemos algunas prácticas también. Entonces, mientras tanto les voy contando. Esta es la primera clase de un taller, que son tres clases en total. Esta es la primera. Todo el contenido que ustedes han tenido es parte de este taller. Los que quieran continuar con la clase 2 y 3, donde en la clase 2 hacen la activación de la glándula cuñal, del tercer ojo, los rodeando. En la tercera clase, lo que hacemos es poner en práctica esta intuición a través de la cartomancia. Es decir, con oráculos. En este caso tomé uno de Reiki, uno de mensajes del alma y otro mensaje del universo, donde ustedes eligieron una opción. Entonces, en este caso, se pueden comprar un oráculo o se pueden imprimir los oráculos que yo les voy a enviar en el taller completo y pueden utilizar esto. Entonces, acá podemos plasmar esta intuición en algo más tangible. Además de otras prácticas que podemos hacer, como lo hicieron recién esto de pedir un mensaje, pedir una señal. Eso también, eso es a través de la meditación y otras técnicas que podemos usar. ¿Bien? Bueno. A ver, voy a ir leyendo el chat. Talía. Estoy aquí ahora, pero me toca volver a hacer la meditación. Me interrumpieron. No escuchas los mensajes, entonces, Talía. Ahí baja el volumen o lo que sea. Así después, cuando elijas el objeto, no estés condicionado. Bien, Zulma todavía no me llevó la respuesta, pero voy a esperar. A los que pudieron conectar, es decir, esperan la meditación, díganme si pudieron recibir la respuesta o no. Como les dije, pueden recibir la respuesta literalmente en ese momento, a través de la palabra, de una palabra que visualiza en un momento, como una película resolviéndose conflicto, acordándose de alguien que les puede ayudar. Puede llegar a través de una emoción de diferentes formas. En la meditación o después. Lo importante es que ustedes pusieran la intención y la acción. El mensaje, la herramienta, la respuesta, la persona va a llegar. ¿Sí? Bien. Vayan dejándome ahí en el chat qué opción eligieron. ¿Pirámide, caracol o piedra azul? Bien, los que quieran abrir el micrófono pueden ir abriendo. Azul dice piedra azul. Katy también a piedra azul. Katy, no recibí aún respuesta, aunque me vino un momento que no tomara la ligera, ya que sucedió recientemente. No sé, espero la respuesta. Diana, en la pirámide. ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Si no, acá estaría. Zapate los oídos. Voy entonces con la piedra azul. ¿Sí, estaría? Está bien. Piedra azul. El mensaje es... Comienzos, recursos y trabajos. Simbólicamente tenemos las plumas, tenemos el lobo y el atrapasueños. Y el número uno. Estos son símbolos que uno tiene que prestar atención porque donde se repite, donde aparece mi vida, mi día, es donde yo tengo que enfocar mi atención y mi energía en base al mensaje. Es tiempo de decidir qué acción tomar para dar curso a los sueños y deseos. Si has comenzado a soñar es porque sabes que ya es momento de trabajar. Comienza a poco con los recursos que cuentas hoy. El universo es generoso, pero debes ayudar con una actitud confiada y decidida. Es mejor empezar a que dormirnos en los laureles. Empezar a manifestar esos sueños. Ya es momento de accionar. El universo siempre está, pero tenés que ayudar o sentirte merecedor de esa ayuda accionando. Bien, vamos con la pirámide. Diana. En este caso, el de Reiki tocó el símbolo Fonsa de Yonem. O Salo trabaja con ese símbolo, solo con ese símbolo, durante esta semana. Por lo menos tres días seguidos. Fonsa de Reiki y el símbolo Fonsa de Yonem. Los que sean reitistas y hayan elegido esta opción, genial. Y los que no, no pueden usar el símbolo porque tienen que ser reitistas. Pero les puedo dar el significado, lo que tienen que trabajar. Tienen que recordar su esencia, eterna e infinita. Ya que este símbolo es para sanar asuntos pendientes del pasado, del futuro. Y también para enviar energía sanadora a distancia. Viene a recordarte que es hora de soltar el pasado para vivir un presente más pleno y construir un mañana sin pesos ni ataduras. Quizá insta a perdonarse, perdonar y seguir adelante. También viene a que pierdas miedo al futuro y a recordarte que todo plan ánmico es perfecto. Confía. Cuando creas en que sos un alma eterna que has venido a aprender y por eso los errores del pasado, entonces, cuando creas en que sos un alma eterna que has venido a aprender y que por eso están los errores del pasado, porque venimos a aprender de ello, entonces podrás sanar eso tanto que duele hoy. Afirma, ni pasado ni futuro importa. Solo vivo el hoy. O sea, trabajar en principio solo por hoy. No te enfoques en el pasado, no te enfoques en el futuro, solo en el hoy. Voy con el caracol. Para que hayan elegido el caracol, aclara tus ideas, concentra tus energías en un solo plan. Cuando tengas claro hacia dónde quieres ir, esto es básicamente igual que el otro. Cuando tengas claro hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr, o simplemente aquello que deseas, eleva tu pedido con certeza. Haz tu parte y suelta. No es momento de pasar a la acción si aún no sabes qué deseas. Ah, no, este es el paso previo. Uno no puede accionar si no sabe lo que quiere. Por ahí uno quiere accionar sobre algo que cree que desea, que le apasiona. Y en realidad no es así. Entonces, primero hay que aclarar las ideas, y luego hacer la parte que le corresponde y soltar. Y esto tiene un decreto. Los que hayan elegido, pueden repetir. Yo soy clarificando mi mente, recibiendo las señales sobre hacia dónde seguir, con mi proceso de aprendizaje. Me mantengo disponible a los designios de mi ser superior. Esa frase la pueden anotar, y la pueden repetir todas las veces que sean necesarias. Esto son oráculos simples, sencillos, que podemos sacar un mensaje y podemos entregar una guía, un consejo. Entonces, esto es lo que ustedes van a poder empezar a aplicar en este taller con la tercera clase. Con oráculos que ustedes tengan o compren, o con las que puedan imprimir y consagrar, que sería activar, que se consagra los impresos, los reimpresos, o los originales, se activan, y lo pueden hacer esto en la tercera clase. Entonces, acá podemos empezar a manifestar la intuición a través de algo más físico, concreto. En algunas ocasiones podemos sacar más de una carta. Y esto también lo podemos integrar en nuestras sesiones de Reiki, en nuestra página, mensaje del día, una lectura interactiva, entonces hay muchas formas que uno puede generar una interacción, un vínculo con sus consultantes y agregarle valor a sus consultas, o para entregar un mensaje a alguien que lo necesita, a alguien familiar, a alguna amistad, y sobre todo, obviamente, para guiar nuestro camino, ¿no? O sea, a la mañana me saco un mensaje del día, o a la noche, un mensaje para mañana, para estar atento y coherente con la energía. Entonces, podemos aplicarlo de diferentes formas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Diana, muy bien, muchas gracias. Katy, siento que me tocaron todas. Yo les voy a decir algo, cuando hago una lectura interactiva donde pongo varias opciones, por lo general, todas tienen que ver con algo en mí. Cuando, por ejemplo, hago lecturas para otras personas, lecturas privadas, sesiones individuales, muchas veces, alguna pregunta resuena con algo que tengo que sanar, algún mensaje que le estoy entregando a la persona resuena con algo que tengo que escuchar. Entonces, es bonito ver cómo a veces estamos tan perdidos y no sabemos qué hacer, y de repente, en medio de una sesión, estamos aconsejando al otro y también nos estamos aconsejando a nosotros mismos. Así que, bueno, los que estén viendo en diferido, también me cuentan ahí en los comentarios, si les ha resonado, cómo se han sentido durante la meditación, que eso es un 10% de lo que vamos a hacer en la clase del miércoles que viene. Recuerden, los que quieran continuar con el taller completo, son dos clases más, se comunican conmigo por el grupo o por los comentarios en la descripción, voy a dejar el enlace a mi WhatsApp. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que quiera comentar antes de finalizar la clase? Gracias, Katy. Gracias, Katy, manera que te haya gustado. Los que estén viendo en diferido, se pueden suscribir, pueden chockear mi canal, van a ver que hay diferentes clases de todo un poco y si quieren sumarse a algún curso o taller, en diciembre voy a dar Reintusui, nivel 1 y 2 y todavía estoy pensando si hay algún otro curso más como Péndulo Hebreo, el Oráculo Lenormand y no me acuerdo qué otro más voy a llegar a dar. Así que les agradezco por haber compartido estas tres horas. Como siempre. Les agradezco por haber compartido, recuerden siempre traer su conciencia en aquel ahora y nos estaremos viendo los alumnos en la próxima clase o en el otro curso que también estamos haciendo en paralelo. Hasta pronto y descansen. Recuerden cuidar cómo alimentan su cuerpo físico, mental y emocional. No solo el alimento, lo que escuchan, lo que ven en las redes sociales. es. Gracias, Andrés. Finalizo la grabación y en un par de horas ya va a estar la grabación.